suscríbete a la panterita muerto, si es que se le va a culpar a un jugador de una mala entrega porque la dinámica que tiene, voy a terminar en el fútbol inglés que es un fútbol de primer toque casi no tocando a veces el jugador es una dinámica impensada, como Educar Leano el escritor uruguayo Eduardo ayer quien se equivoca yo no le tiro acá porque tapa otra cosa está bien le dije a Carlos lo que hice no solamente porque haya dicho vamos a ser achique cuando sale el equipo, porque la defensa brasileña es boba perdón por el término, ahí no sentaba no, no, perdón por el término no es mi término si querés inocente infantil, ingenua el que le dio lectura fue de Acosta ni bien ingresa le dice a uno de los socios venina, sea mío no te das yo cuenta ¿todo va a apretar? no él no, él ha indicado ser antes por su físico y dejo hoy constancia uno de los mejores jugadores que va a contratar con los dos se llama Acosta tiene lectura de juego y ahora quiero que explique Carlos lo que hice como técnico con debido respeto de Germán que él el técnico no vendría por Darío tus electrodomésticos deben ser Jam Jam la marca que quiere la gente encontrar los de las mejores casas de electrodomésticos del país represento distributo el globo o sea APRACUR es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima porque la fórmula avanzada APRACUR alivia de inmediato los síntomas de la gripe el resfriado salvate con APRACUR el antiripal ideal para todo pronóstico cuando él va a buscar la pelota en la media cancha y conecte ya porque si no para asociarse él va hay dos golpes de cabeza que él está diciendo acercate en Hacedo hay una y bien entra le tiran dos de cabeza en la dos gana ¿quién le tira? viene la pelota sacada pero se la puso en la cabeza diga quién fue el arquero Alex Martinaria muy bien brillante ya está entonces me debo para vos que estás de aquí para allá que estás todo el día en la calle llegó la nueva C el Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque con la última tecnología de control de su ciudad probarla no hay mejora si el Fórmula Super sea el mejor por lejos ya gané la pelota en juego ahí lo le dice Francisco Da Costa acercate ni aunque yo gane si vos no te acercas vamos a perder una dos sale esta defensa ayer vos dijiste lo que es la defensa de quién vos dijiste si yo en Sudamericana vi varios partidos donde la atacaron mucho no para nada es lo que le dice al otro lado con todo eso nos juega Mateo Gamarra eso me resulta sorpresivo y cuando vendemos hoy vernos 19 de julio ahorra con farmacia catedral aprovecha un 50% de descuento directo en caja con tus tarjetas de crédito del banco Sudameris llámanos al 627 7000 no esperes más si ahorra hoy mismo en farmacia catedral si el wifi en tu casa es personal y tenés una línea prepaga te duplicamos los digas de tu pack elegí la conexión total al 0971 100000 personal flow él pierde la pelota acá hacia nosotros hay una que juega acá al otro lado y le dice Reggie como te va buenas tardes Arturo como estas me escuchas Reggie si si te escucho que pasa con Fernández en Luqueño lo sacaron no yo creo que si estamos negociando su renovación y yo creo que por eso le apartan como el tema porque yo retuite algo Reggie de colegas de Luque de Luqueño y dice Diego Fernández no se si leiste Reggie puso Arturo Segovia no estas renovando con el deportivo Luqueño oficial y un jugador que en esta situación no esta tranquilo si no concentra al 100% si no se encuentra al 100% a los empresarios no le importa el club solo sus jugadores Julio César ¿Cerque esto es? No se este cuando sale a declarar es un peligro pero no se yo creo que él tiene que ser más frontal como nunca fue en su vida yo creo que si el jugador no renueva y falta 6 meses aparte un jugador para presionar que renueve el punto y eso se hace en Tacuarí en São Paulo en Corinthians donde sea ahora acá él no tiene por qué estar preocupado no es él que maneja la negociación ¿no? quien tendría que salir a hablar ese es el presidente no sé por qué está tan preocupado Diego Fernández no está renovando con el Luqueño y un jugador en esta situación no está tranquilo si no se concentra al 100% a los empresarios no le importa incluso los jugadores pero esto debe intranquilizar al propio Diego Fernández Reyes pero él está tranquilo esas son declaraciones de Julio César Cáceres para para tener una excusa para apartar a él no no conseguió ser muy frontal y decir que tiene que apartar porque no está renovando el contrato él inventó mil cosas para y estúpidas ¿no? incluso nombrando a mí ¿no? empresario dice sí pero yo tengo una buena relación con el presidente de Luque siempre hablamos y y no es por esta presión que el jugador va a renovar o no seguro si fuera jugador de su empresario ya tenía renovado muy fuerte Redi pero es así el fútbol Arturo tenemos que ser frontales si el tipo no es frontales que se joda cuando cuando 10 jugadores salieron de faja él solo punió a Paipa ¿o te olvidaste de eso? porque él se toma con los chicos él no se toma con los referentes no es hombre de se tomar con los referentes ¿me entiendes? nunca fue no porque es todo muy tan difícil esto que está pasando sí pero mirá si alguna vez se tocó con un referente no es con Diego Fernández es con Paipa es con los chicos que él se toma y no va a nombrar a mí porque él no sabe ni cómo está haciendo esta negociación ¿me entiendes? o sea para él lo digo es muy difícil para el jugador tiene el otro Fernández el hermano Reggie Márquez señor Julio César Cáceres seguro que si era de su empresario eso no no haría eso la próxima que me nombre vamos a hablar en todas las contrataciones que hiciste con el mismo empresario en Olimpia y todos los jugadores casaste a primera de su empresario dijiste Reggie a Julio Arturo vos como no no tomame de inocente si querés no hay problema seré viejo lo que vos quieras pero estas cosas no son comunes que alguien le diga vos jugando no 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 es no es porque soy viejo jamás hablé de eso es que vos sos un de los vos sos mejor ahí un de los mejores o el mejor quizás sí y sabe todo lo que pasa en fútbol no no por eso te digo hay cosas Reggie te lo digo con mucho respeto que cuando vos si tu empresario el empresario esto denota te echan cara decirle a tu empresario como que ya hay algo en Reboi que hace que lleva su tiempo no aquí él empezó con eso Arturo mira quien declaró ahí como empresario de Diego Fernández él empieza con eso yo nunca nombré a nadie ¿me entiendes? la única vez que pasó algo parecido fue cuando él apartó a Paiva y yo le comenté que él apartó a Paiva pero no tuvo coraje de apartar a los otros siete ocho jugadores que estaban en la fiesta porque eran referentes él se tomó por el chico nomás mira que nos dice nomás lo está diciendo vos como empresario y decir que él tiene su empresario que juegan jugadores de su empresario dijiste de su empresario y mira las contrataciones no pero no dijiste pues de empresarios de su sí de su empresario y yo lo que leí es tu Twitter Reggie ¿verdad? sí pero así es puede tener un mejor de español de puerto pero así mismo como entendiste ¿y qué va a pasar con Fernández? ¿cómo va a manejar Reggie? ¿querés darle algo más relación a Cácer que no pregunté con gusto cada uno tiene su libertad de decir lo que piense no solamente que no me nombre porque si vamos empezar a tirotear creo que él tiene más a perder ¿él? sí o sea yo nunca le busqué sabe no tengo nada contra pero siempre una declaración estúpida así tirando a mí contra no sé y si va a hablar yo también voy a hablar él sabe como yo soy ¿y qué va a pasar Reggie con Fernández cuando dice su empresario y demás ¿cómo que nada voy a apartar para presionar para renovar ¿me entiendes? Arturo eso es normal yo haría eso también en Tacuari ¿me entiendes? o que no es normal el director técnico salir hablando de una negociación ¿qué tiene que ver con negociación? ¿me entiendes? ¿qué le sabe de la negociación? ¿qué le sabe si el pibe está con la cabeza o no para entrenar ¿me entiendes? o sea yo creo que siempre busca excusas baratas para porque no es frontal nunca fue frontal cuando sacó Camacho cuando sacó Polio de Olimpia ¿me entiendes? que fue él que sacó él llamaba los jugadores diciendo que era la dirigencia que él no tenía nada que ver y era el director técnico o sea nunca fue frontal y solamente pido que sea frontal mire vamos apartar a Diego Fernández ¿por qué no renueva su contrato? su contrato y me parece muy bien es algo que todos los clubes hacen y listo y vida que sigue no está tranquilo ni se concentra dice por el jugador y a los empresarios no les importa el club solo los jugadores ¿puedes llegar a hablar con Diego ahora? además además aclararle a Julio César Cáceres que los empresarios trabajan para los jugadores y no para los clubes si no lo saben yo como gerenciador puedo trabajar como para el club pero como empresario yo trabajo para los jugadores obvio que me va a aportar me va a importar a los jugadores explicarle a él cómo funciona yo no tengo por qué explicarle nada el bolo que ya está diciendo escuchará a él entonces está señor Julio César Cáceres representante de jugadores trabaja para jugadores no para el club bueno a él le está diciendo yo no soy intermediario yo con 40 años de fútbol ya tendría que saber eso bueno Reyes pero en este caso solo para cambiar un poco el tono me llevo súper bien con presidente Luque estamos hablando con presidente Luque creo que el jugador merece una valorización mejor y el jugador yo no veo que está desconcentrado o no para nada bueno Reyes algo más o pocas palabras pero ya tu respuesta firme y como siempre chao Reyes no tengo por qué dar vuelta chao chao Reyes Marquez palermo en conferencia Tigo Sport otros futbolistas el caso de Barreto ellos se quedan te dieron esa información de que ya no habrá salida en Olimpia para el Closura Martín mira sabemos que el mercado está abierto pueden surgir algunas posibilidades de alguna venta esto es a veces muy desde el momento que capaz que ciertos equipos sea mismo de acá de este mercado o fuera puedan estar interesados como ya lo lo han sido Fernando Cardoso y Saúl Sancedo que han sido las ventas que sabíamos que iban a estar dentro de esas posibilidades lo de Bruera surgió en algún momento Kevin Parsajú también es una una posibilidad lo de Juan Espínola también ahora bueno obviamente se verá en el correr de las semanas hasta donde se pone un cierto tiempo y límite a las ventas pero bueno eso es también lo que se consensó al inicio de este semestre de saber que el club necesitaba ventas para ingreso de dinero y en eso quedamos obviamente que pueden surgir nombres no se sabe lo de Barreto ya creo que por parte de lo que son los defensores los centrales ya ahí sí hay ciertos puestos que no hay posibilidad de salida y después era en una evaluación de la directiva cuáles fueran las propuestas para ver si es conveniente buen día Martín Gustavo Avilán para Deporte Total el equipo ha demostrado una faceta jugando ya incluso en el torneo de apertura el hecho de estar bien replegado acomodarse bien en zona defensiva y salir de contragolpes pero no está siendo efectivo a la hora de ese traslado de defensa ataque rápidamente que puede ser bastante efectivo eso va a tratar de mejorar puede ir cambiando con el transcurso del campeonato es lo que pretende y otra consulta es la tranquilidad del plantel ya sean todos los factores ¿cómo está eso profe? bueno sí obviamente que buscamos mantener esa fortaleza defensiva o la estructura del equipo donde al rival le sea difícil obviamente convertir goles y no por errores propios nuestros facilitarle eso hay que achicar ese margen de error y obviamente sí hay que buscar mucho más eficacia en los últimos metros con jugadores que más allá de que podamos buscar transiciones y finalización hay que encontrar esas sociedades y esos jugadores que en los últimos metros sean determinantes creemos que que tanto Dudo Fernández o Eric López o Derlis y Prato sumado a Franco creo que son jugadores que nos tienen que dar eso seguiremos buscando con algunas otras variantes con el correr de los partidos y creemos que que eso encontrar toda esa solidez en todas las líneas nos va a dar poder ser un equipo primero seguro ordenado y obviamente contundente a la hora de atacar y lo otro como se encuentra en general no, el plantel está bien sabe obviamente que que esto de de los pagos y la posibilidad de que todo esté en orden se depende de de los ingresos del dinero que que obviamente está por por lo de Cardoso y por lo de Saúl Salcedo y es lo que se estipuló con toda la dirigencia así que los chicos están enfocados plenamente en el partido de mañana los otros se encargan los dirigentes estamos todos creo que en complicidad de de saber lo que necesitamos tanto yo mi tranquilidad para para transmitírselo también a los jugadores y que los jugadores solamente estén enfocados en entrenarse en prepararse y mañana obviamente estar en las mejores condiciones que tal Martín estamos en vivo para Central Deportiva hablaba justamente lo importante que es que el plantel tenga esa tranquilidad y como cada inicio de torneo la ilusión de la gente hay mucha expectativa de poder hacer un gran torneo de que Olimpia pueda ganar este torneo clausura que se le dice a toda esa gente que mañana obviamente van a estar en Ciudad del Este con una expectativa muy grande para lo que va a ser el compromiso y que le podés decir a todos los hinchas de la Olimpia para este torneo que como equipo grande que somos necesitamos ese apoyo ese acompañamiento me gustaría jugar como lamentablemente ese partido que nos tocó jugar con Emiliano para uno con 50.000 personas me gustaría que todos los fines de semana fueran así tenemos la dificultad que tampoco tenemos la posibilidad de jugar en nuestro estadio que tenemos que ir al interior o obviamente ver otras alternativas que ya tampoco en defensores se podrá jugar y lo que necesita obviamente el equipo es el apoyo el acompañamiento creer que obviamente la negatividad de no confiar y no creer en el plantel no sirve de nada creo que debemos estar todos en una misma en una misma línea de creer y confiar que con este plantel que con lo que se eligió y con lo que creemos que podemos con distintas dificultades de no haber podido incorporar y creer que que bueno que estos jugadores van a dar todo por el club que van a tratar de representarlo de la mejor manera a cada uno de los hinchas y que bueno que ellos nos acompañen que yo confío plenamente en estos jugadores que van a hacer todo lo posible que van a querer pelear el campeonato y obviamente salir campeones Profe que tal Erwin Velázquez para Radio La Unión en cada conferencia lo escuchamos y utiliza la palabra variantes ¿qué hace falta para que llegue a ese punto donde usted ya tenga su once bien definido y no llegar a cambiar su seno en cada acotejo? Bueno es eso que venimos haciendo en pretemporada creo que si se modificó en algún momento fue por por ir probando o por la dificultad en el caso de los centrales tuvimos que en el último partido con River probar lo de Barreto y Capazo junto y después bueno también Derlis no había trabajado con nosotros en la pretemporada y en los amistosos se sumó en esta última semana entonces pero bueno ya muchos ya se conocen entre ellos hay que encontrar esas sociedades que nos terminen dando lo que buscamos esa estructura de juego y esa idea que no nos lleve a modificar tanto de un partido a otro uno puede llegar a cambiar uno o dos jugadores por cierta necesidad o por querer cambiar temas no estar cambiando tanto porque nunca logra una consolidación del equipo entonces pero tiene que haber una mayor competencia internamente para que todos estén preparados y que a la hora de elegir obviamente tenga yo la dificultad y las dudas de quién está mejor que otro así que pero también existe hoy por hoy la variabilidad de buscar distintas características de jugadores según también el rival que vas a enfrentar cada fin de semana Profe a lo largo de este campeonato ¿cómo se va a administrar el tema de las localías? de ir a jugar en la cancha de 12 de octubre Ciudad del Este Encarnación digo por las condiciones del campo de juego por los viajes y otra consulta ¿cómo está Derlis González? porque me parece que es el jugador influyente que puede llegar a tener el equipo bueno con respecto a los estadios trataremos de bueno que también la dirigencia está abocada a que pueda mandar gente de acá para ver los estadios y ponerlos en condiciones en cuestión de piso como esté el césped y bueno tratar de acomodarlo a nuestras necesidades y sabemos que que en la medida que tengamos mejores condiciones campo te facilita a lo que nosotros buscamos para poder sentirnos cómodos a la hora de jugar y bueno eso se verá Encarnación o Ciudad del Este o aquí mismo en Asunción lo de 12 de octubre es una una posibilidad se trabajará en poner los campos en las mejores condiciones y adaptarnos a eso la realidad que tenemos un semestre que nos tenemos que adaptar a situaciones que uno no quisiera que sucedieran pero bueno es como como está está a la vista de todos que nos adaptaremos a lo que nos vayan cambiando o modificando la localía así que y lo otro que me decías ¿cómo está Delis González? Delis está muy bien está con muchas ganas hasta mismo cuando volvió de la Copa América quería viajar con nosotros pero bueno preferimos que tuviera una semana de trabajo acá y ya en esta semana cuando se incorporó con nosotros se lo ve con muchas ganas con con esa participación y esa injerencia que creemos que dentro del equipo es un jugador determinante que nos marca obviamente la diferencia que transmite transmite que genera y eso tenemos que que acompañarlo también no no desligarle solo la responsabilidad de él que sea ese jugador que que gane los partidos sino los los partidos se ganarán obviamente en función de equipo y que esos jugadores nos marquen la diferencia Martín Ronda y Redes en el primer semestre fue uno de los futbolistas que más utilizaste que más regular fue en este Olimpia ¿él está apto físicamente para el partido de mañana es una decisión técnica táctica que no arrancó? de lo que fuimos probando y creemos que que a veces el equipo necesita no ser tan directo y no ser un equipo que todo el tiempo busque transicionar con con el repliegue y atacar sino con con saber que los jugadores que que van a estar tanto Erick López o Hugo Fernández nos pueden dar esa alternativa pero también tener un juego asociado desde que un momento determinado el equipo pueda tener la pelota que pueda elaborar que pueda construir y tenemos tanto el el conectar con Franco que es el Iberio con mismo Richard Erick López Hugo Fernández más lo de Berlis creo que también no tener solo una característica y una variante que el equipo a la hora de atacar sea replegar y atacar sino que en determinado momento el equipo también pueda tener la pelota elaborar y poder finalizar de buena manera Martín siempre estuvo en equipos grandes siempre peleó campeonatos hoy dadas las circunstancias de este Olimpia ¿cómo considera? ¿se considera campeonable? ¿se considera candidato a ganar el título o prefiere ir de menos a más ver lo que transcurre dentro del campeonato? en la realidad que estamos hay que ir partido a partido yo entiendo que todos quieren ver en Olimpia campeonar como lo fueron en años anteriores y los planteles que tenían y los grandes jugadores que han pasado por esta institución hoy tenemos un plantel que está para competir que no hemos preparado para eso sabemos la realidad y el presente del club pero todos estamos convencidos que todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos trabajado es con la expectativa que nos une a todo la gente dirigencia jugadores cuerpo técnico y de esa manera es como tenemos que apuntar a lo que va a ser este semestre Martín le quiero sacar brevemente de Olimpia pero a nivel general al fútbol paraguayo varios meses ya en nuestro país ¿cómo califica el fútbol paraguayo a nivel general y esta situación de la selección nacional ¿le sorprende no haber ganado un solo partido en la Copa América no puntual en Copa América? y a veces meterse en un lugar donde no quizá no me corresponde más allá de mi mi experiencia de haber estado estos meses acá creo que Paraguay siempre ha tenido grandes jugadores en selecciones y bueno eso es lo que tiene que volver a enfocarse a trabajar y en esa búsqueda de que potenciar nuevamente tanto a la selección como a lo que son las estructuras de los clubes de los equipos no solamente verse enfocado en que Olimpia Cerro Libertad y algún otro equipo tenga proyección a que esos jugadores tengan posibilidad en selección sino todos creo que todos tienen que sentir parte y en esa y en esa búsqueda todos tienen que buscar trabajar desde las bases que son los los juveniles la realidad es eso y ahí y ahí es el ojo la captación de las personas que tienen que estar a cargo de eso para empezar a fortalecer ya desde hoy estamos en en unas Olimpiadas que que el equipo obviamente se ha formado con chicos de distintos clubes y que obviamente tienen la proyección de ser una generación que el día de mañana ya están preparados para jugar en la selección mayor entonces seguir fortaleciendo eso creo que es en esa búsqueda siempre el fútbol paraguayo tuvo jugadores que se han destacado no solamente en el fútbol local sino a nivel internacional entonces eso hay que darle mucho valor pero hay que volver a potenciarlo de esta manera culminamos la conferencia de prensa muchas gracias a todos muchas gracias hasta luego ahí está lo decía Palermo en conferencia de prensa temple sport la marca más grande del país seguimos en redes sociales como arroba temple paraguay temple sport doctor salud medicina prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia no esperes más si quieres disfrutar de una amplia captura médica al mejor precio teléfono 205-555 doctor salud captura real en todo momento ya conoce los nuevos cables cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio si sos electricista o instalador elegí cables eléctricos cordeiro con respaldo y garantías de electropar no puedo opinar porque él no vea pues estamos hablando de la jugada de cosas y quiero equivocarme a luego primero putenle nomás a la costa le va a escallar la boca a toditos cuando esté físicamente bien le va a cerrar el pico pero quien le pute a arte él vos yo no puedo decir lo que dije recién en privado yo espero que sea diferente pero yo vi cosas de Moreno Martins y de Edu ¿y qué es lo que tiene Moreno Martins a vos? no hay jugadores que están fuera de forma y que no entran Moreno Martins no estaba fuera de forma y estaba bastante lento ojalá ojalá sea diferente lo que se nota estamos de acuerdo que físicamente no pasa pero te voy a decir una cosa hasta físicamente cuando vos le ves ves una masa muscular tremenda que es un tipo de mucha potencia y que ese físico porque es ancho le va a dar mucha ventaja uno segundo tiene lo que nosotros normalmente llamamos estampa de jugador el jugador distinto estas dos pelotas que vos sacaste le da mérito por atilismo a tu arquero no esta pelota que sacó el arquero y que cabeceó Alexi Martinaria Alexi Martinaria ¿sabe por qué gana? porque él se va al encuentro de la pelota no es que se queda en la misma posición y espera ahí va en busca ese es el mérito del jugador independientemente de lo de de buen saque el mérito también es de él entonces muestra cosas lo que no mostró que es para mí su mayor virtud es su buena técnica porque no está bien por eso perdió dos o tres pelotas porque cuando vos no está y que le pasó también a Guayo cuando vos no está bien físicamente no es que porque está gordo o porque está con sobrepeso estás descoordinado él perdió dos o tres pelotas antes de esa y todo perdía porque quería hacer la cinta y no le responde el físico el físico y por eso se equivoca cuando vos no está bien no intente gambetear no intente ganar en velocidad y no llegó un cierre o pase bajo el arco que tenía para hacer el gol en otro momento tal vez llegue exacto hace llegar y el otro que no llegó es a Guayo justo lo que mencioné para darte una idea pero te digo nomás se nota que es que tiene estampa de un jugador distinto y creo que le va a ser muy útil a Cerro te repito si viene de Bolívar con esta gestión como es y anduvo bien lo acreditan ¿es verdad? si con un jugador joven porque es joven todavía cuando vino Du cuando vino Du cuando vino Du pasa que hay otro detalle en el medio él no le fue en Atlético Nacional por ejemplo separemos en América muy bien Bolívar muy bien se fue si vamos a comparar no pasó nada igual que Bolívar no Bolívar Bolívar es pero Cerro igual que Bolívar dejémonos de embromar Bolívar es el más yo me hago mucho más grande que Bolívar está bien pero Bolívar es el más representativo de Bolivia de Bolivia sin ser peyorativo llegó a instancias interesantísimas Bolívar tiene finales de Copa tiene finales de Copa es sudamericano sudamericana de boca a pierde yo no me voy a ir no voy a ser el que le voy a juzgar a un jugador por su fracaso en un equipo yo iba a ir a lo último para traerlo acá no soy de buscar estadística hizo dos goles en el año 1990 jugando por Atlético Bucaramanga no me interesa eso yo voy a ir de Bolívar acá si verdad si pero por algo marca diferencia en un equipo y en otro mucho marcaron diferencia en un equipo lo que mejoron tuvo fue en Bolívar mucho mucho marcar en Sol en Sol le fue muy bien en Sol pero Bolívar le fue un poco mejor en Sol fue porque hizo gol en Copa Libertad yo lo que digo tiene una ventaja era el alto de mi lado como lo veo coincido coincido con ustedes de que es goleador es como que huele un poco donde va a terminar la jugada tiene esa buena lectura de juego ahí no jugó en el área lejos del área no está en condiciones porque tiene lectura de juego a este jugador el que mejor tiene lectura de juego en Cerro se va a llamar Francisco Francisco el de mejor lectura y yo me voy a buscar yo pensé yo coincido yo coincido tiene lectura de juego amigo ve ve entiende lo que está pasando los demás no lo entienden los 10 que están al lado no lo entienden eso quiere decir yo lo dije entiende entonces los demás no entienden perdón yo estoy diciendo yo no soy Churín no entiende todos no entienden el juego no todos los jugadores ojalá ojalá entendieran todo anda a poner tu fotografía enfrente pero si anda a poner tu fotografía que el man capa enfrente pone yo soy Germán Cafa yo dije tiene lectura de juego yo no dije el único gramaticalmente soy empírico no tengo título de universidad pero creo que me pesa correctamente cuando yo digo tiene lectura yo no estoy diciendo el tiene y vos no tenés yo dije tiene lectura de juego entienden el juego y esos jugadores son fundamentales porque no nos vamos Tacuara que no se mueve cierran el segundo palo tiene lectura de juego es un talento natural no todo juega ahí ahí no se mueve nunca pero estuvo donde tenía que estar por eso sigue jugando hasta esta edad y sigue entiendo lo otro jugar a 80 metros del arco lo que hay que entender quizás no entiendo puede ser que no entienda puede ser que yo no entienda si entiendo por característica Costa se va a tirar se va a tirar a jugar porque sabe jugar entonces el va a ir a buscar el contacto con el balón el contacto es creativo por eso yo pensé que para mi no era el cambio ahí para mi era sacarlo como se llama Rodríguez y el otro para mi era Carrizo a esa altura del partido y cuando aparece la costa dije bueno lo va a tirar a Churín para que le marque a Fernandinho a uno de los volantes centrales que movían la pelota que hacían lo que querían la cancha y no hizo eso es decir el partido no daba para que vos cambies un 9 por otro 9 si vos no tenías el dominio del partido vos habías perdido totalmente el dominio el trámite del partido y era favorable a los otros aunque vos estés ganando ahí yo no coincide con Manolo porque en conferencia dos cosas dijo que por lo menos yo no estoy de acuerdo le preguntaron al tema del volante central porque no metió otra opción de cambio y dijo que ya lo tenía Carrizo encimándolo a Fernandinho uno y en ningún momento se dio eso porque Fernandinho hacía lo que quería y lo segundo a él le pareció espectacular el partido que hizo Derli Rodríguez por ejemplo pero le puso voluntad hasta ahí no sé partidazo para él fue cumplido no pero hay cosas que debería bajar un poquito en su descripción está comenzando con Derli Rodríguez yo no digo que lo mate pero que Dios hizo un correcto partido espectacular pero el técnico siempre lo va a hacer para el jugador y para que el no recuida no cuida claro y después lo otro hay una cosa que es fundamental en la declaración de Manolo que yo coincido con él lo dije en el entretiempo para mí fue lo mejor de Cerro en la etapa de Manolo esa primera etapa ágil rápido veloz simple sencillo hasta ahí porque magia no tiene ni va a tener sin Cecilio y Cecilio le va a dar una diferencia pero Cecilio tiene que hacerle llegar la pelota no tiene un conductor que le va a hacer eso yo te pregunto donde juega un engancho media punta cerca del área hay una intención de pase de él en todo el partido en esa zona entonces cuando él declara que jugó también el primer tiempo y va como respuesta que es para el análisis que el penal le mató a su equipo y atendé bien el penal le mató a mi equipo fue al vestuario 15 minutos él tuvo que haber tocado el tema y no pudo revertir una situación anímica de haber malogrado un penal miralo fuerte es decir ahí volvemos como haces con la mente del jugador de fútbol que él al malograr un penal ganando un acero jugando el mejor partido de su etapa no pudo revertir no pudo sacar ese penal de la cabeza de su futbolita esa debería ser una gran preocupación fue como recibir un gol es como recibir un gol en contra pero vos 15 minutos claro tenés 15 para para hablar para esto para aquello y no encontró la respuesta claro pero él habló del tema y no tuvo la respuesta pero del otro lado paranaense principalmente Fernandinho metió toda la chapa eso es lo que quiso Fernandinho él fue la figura con sus 39 años fue el dueño vos ante el partido que pensás quien es el jugador más representativo de Fernandinho vino y hizo lo que quiso en tu casa quien le tenía que marcar Canoio entró muy bien también Picante quien le tenía que marcar según lo que dijo Manolo Carrizo y bueno yo lo que digo sobre lo de Francisco de Acosta que no le pase lo mismo que le pasó a Edu que estuvo desde que llegó se va a poner a punto se va a poner a punto se va a poner a punto y se fue sin ponerse a punto espera esa ironía tuya pero es cierto vos no sabías quien era Edu pregúntame si yo sabía quien era Edu vos sabías no señor yo a Francisco de Acosta lo he visto en sol que no le pase eso eso no lo que le digo no 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 es bueno cuántos jugadores van y vienen y no anduvieron en un equipo yo no mido por eso cuántos van y vienen y acá no juega bien y acá juega bien Edu tenía más oficio que todos los que están de nueve de cerro oficio de nueve yo no sé quien era Edu cuando vino no ya sé pero de lo que vimos en cerro tenía oficio el problema es que a Manolo no le convenció nunca al caso en un partido cancha nacional que discutió fuerte con él y no se le cayó el jugador a veces ese tipo de gesto entonces a veces hay que empujar un poquito al futbolista hasta cierto punto y él tenía una lesión leve que si vos querés lo recuperás y vos si no lo querés no lo recuperás todos esos detalles hay en el jugo porque pensar que no te va a dar yo creo que conceptualmente no le convenció a Manolo a Manolo pero era un jugador con oficio ahora totalmente distinto a Dakota Dakota tiene otra técnica es un jugador es un jugador diferente segundo tiempo ¿cuántos dominios tuvo Bolívar? 25 a 30 en el partido parecía local Canovio que le criticó a Bielsa porque hizo ayer lo que quiso porque Cerro le dejó pasivo pasivo ahí está Cerro le dejó correr como retrocento dentro del área y nadie ni le sopla y Canovio tuvo toda la libertad se dio terreno y pelota ayer Cerro todo le dio segundo parecía local pananense o no es cierto parecía local yo era consciente de que eso iba a pasar tú llega un momento vos podés esperar en tu cancha pero llegado en tu cancha cuando se instala el rival ahí tenés que disputar la pelota tener la jugada del penal había tres jugadores de Cerro yo le pregunto ¿hay alguna cinta de Canovio? solo veía un hueco y se metía y lo dejaban pasar es que gambeteaba con una cinta con una mague iba tipo Garrincha pisaba daba la vuelta nada de eso solo correr conducir la pelota por un espacio vacío que le dejaron que es su fuerte la velocidad porque es el fuerte si pero vos sos jugador rival tenés que avivarte aparte vos como defensor vos tenés que retroceder que Carlos sabe bien lo primero que te enseñan que es retrocede hasta el área hasta el área ya ahí no puede retroceder más solo que ahí se encontró con uno que está ahí priorizando que hizo un buen partido en el ataque pero le cuesta en la marca que Jiménez en el momento pegó si pero vais también en un momento retroceda y termina dentro para que retrocedes tanto cuando lo va a enfrentar el jugador cuando lo va a ayudar a ser costado y también lo tiene que sacar el arquero si si por supuesto pero hay cosas básicas que vos te enseñan la informativa retrocede hasta el área metido retrocediendo a todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto autocamino tractor Bistoni líquido para radiador verde rojo graso automotriz aflocator silicona y shampoo Bistoni de punta a punta sumate a la comunidad del trabajo JMS una comunidad whatsapp donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMS Paraguay con el respaldo de Chaco Mer Automotores ¿Qué Pancho? No y después la... Espera un ratito Pancho Petsu.ofrecen sus prácticos ricos productos condimentados congelados albóndigas de asaditos de muslo y más búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país Petsugona a todos les gusta Sira es el primer centro de rehabilitación neurológica del país con tecnología de nivel mundial cuenta con programas de tratamientos para pacientes con ACD lesiones de columna respiratoria y más conoce más en arroba Sira Paraguay o al 021288 7555 con más de 30 años en el mercado Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente Japón y Corea sin pensar renovar tu vehículo somos la mejor opción la lesión de Jan la lesión de Jan también es un punto clave dentro del partido por lo que estaba pasando en ese momento y después entró bien Martín Arias a mí me gustó la sobriedad que mostró porque no era un partido fácil era un partido complicado o sea Cerro tiene dos buenos arqueros y a ver qué ocurre con Jan ahora porque yo creo que para la revancha no llega si es muscular no en una semana no va a terminar estando haciendo tiene pinta que se desgarró más o menos va a entender ayer Manolo y Cecilio descartado de vuelta y dígame si no todos pensamos que estaba haciendo tiempo lo raro es lo que declaró de Cecilio que dijo que no encuentran la causa del dolor de tobillo es decir no saben todavía que tiene le duele a él pero no encuentran otra cosa que resalto ya le comenté a los compañeros previamente el tema del penal porque Manolo decía Churín era la cuarta opción y en este nivel sin culparlo a Churín que intentó patear a cualquier parte pero había tres antes de él y el cuarto termina agarrando la opción porque decía Piri Gamota Morel Cristian Javier Váez eran los tres antes de Churín pateó por derechos adquiridos dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser un verdadero winner consultar los partidos en apostar puntualidad y prepárate para ser tu mejor versión apostar a ganar lo que ambia todo imperdible en Asunción con el Bambino Pons contando anécdotas increíbles de la Premier League y del fútbol mundial jueves 1 de agosto 20 horas en Boticario Bar Lillo Esquina Bullens y Malutín ventas de entradas en tuti.com.py costo 120.000 guaraníes incluye Meat and Grid es una producción RPM y no es un penal cualquiera es un penal que puede terminar definiendo la serie o sea la importancia de lo que falló todavía no conocemos la total dimensión de lo que se falló de lo que se da producción de Fernández y si si el área puede ser contabilizado con éxito para el futuro en Paraguay el clima es inestable por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad conocer la nueva colección y vestir la experiencia de otoño-invierno con Luomo redes sociales los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo suelos y condiciones climáticas seguinos en Facebook y en Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay Fleming sistema prepago usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades visítenos en Eusebio ayer a 1751 que hace Cubisec llámenos al 729 6060 estamos en Facebook y ex Fleming pero hay culpa de quién es el técnico que deja que el cuarto agarre la pelota para patear o de los jugadores que no se animaron no del que tiene que patear el primero si vos estás decindado no puedes dejar que patear no importa lo que te digan y Piri da Mota era él era el uno y él iba a patear y por eso él no tendría que dejar pero ahora digo cuántos penales claves ya falló Churín en momentos claves no es buen penalero él tiene que entender eso en Comercial Economía en San Lorenzo tenés alimentos bebidas Basar Cotillón y mucho más Argento Silva entre defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto Comercial Economía San Lorenzo el campeón de los precios bajos yo el primer partido que jugué en gremio pateé todos los tiros libres no me conocíamos y después el segundo partido el técnico no el segundo partido sabe que me dijo el técnico hasta hoy me acuerdo de la frase vos sé ni perto de la bola ¿quién qué? ni cerca de la pelota ¿cuántas pelotas perdiste? ¿cuántas pelotas perdiste en la tribuna? todas la plata empeño es la primera casa empeños del país con certificación internacional y su 9001 te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa empeños del país ingresa a laplata.com.be ahora a través de Banco puedes cargar tu billetera Tigo Money desde cualquier banco o entidad financiera a través de una transferencia también puedes transferir dinero a cualquier entidad Banco crece desde la raíz El Depensado Paraguayo está ya en la orden de Sebastián Méndez el club auténtico del nivel de Rosario informa que hoy se concretó la contratación de Salcedo Viene de Olimpia la institución adquirió el pase del 100% su contrato va a estar el 31 de diciembre 20 a 27 Se volvió a hacer una acción capital después sigue debutó en Olimpia en 2014 se consolidó en el primer equipo 71 titularidades sobre 52 convocatorias hasta el 2017 pasó Huracán y la presentación es moderna ¿Ustedes viven en la presentación de... Yo no Aparece el Tata también Aparece el Tata también Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible como el equipo que juega tranquilo que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada Roby Lock ahora nada más estés donde estés más información al 0982 23 23 23 ¿Están en el grupo? En el grupo Sí, no vi todavía porque hoy es viernes y es muy agitado Julio llegó con todo este mes en cola comprando un somier de la línea Plus Premio no superior en cuotas con nuestra financiación propia te llevas la cabecera de regalo ingresa a koala.com.py no esperes más y renova tu casa con Koala Lacto Holanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgado por la Cámara Paraguay de Supermercados como la marca más elegida del año disfrutemos todos los días de Lacto Holanda la marca número uno en lácteos es el sabor que el Paraguay prefiere compra precio mayorista en el ahorrazo encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad estamos en el mercado de San Lorenzo en Capiata Thompson ingresa a nuestras redes sociales arroba el ahorrazo supermayorista queridos oyentes si alguno de ustedes ya es afiliado a la caja mutual y por alguna situación ya no pudiste pagar tu ahorro para jubilación hoy te damos la opción de ponerte al día aprovecha este julio y agosto escribinos o llámanos al 218 4000 caja mutual estamos con el hogar Udente si como te va Udente buenas tardes comandante muy buenas tardes vamos a aprovechar 50% de descuento directo en caja con tu tarjeta de crédito del banco Sudameric 50% de descuento así mismo comandante hoy todos los clientes que tengan la tarjeta del banco Sudameric van a acceder a este beneficio que es el 50% directo en caja en todos los productos excepto medicamentos puedes comprar tu perfume todo lo que es hemocosmética maquillaje cuidado personal cuidado del adulto mayor vitamina suplemento todo eso comandante hoy directo en caja 50% hasta un tope de un millón de guaraní en descuento ¿hasta cuándo se puede comprar decía Eduardo en cantidad? todo el día hoy todo el día hoy comandante hasta las 23.59 tenemos el crédito banco Sudameric con tu tarjeta y tenés 50 salvo los medicamentos ¿verdad? remedio salvo medicamentos además de eso comandante como todos los viernes también tenemos también beneficio con la tarjeta de la cooperativa universitaria donde todos los clientes tienen 30% de descuentos directos en caja y aparte de eso también tenemos descuentos reales en la web www.farmacia-catedral.com.pi también pueden hacer a través del EDIBRI el 627-7000 y otro dato importante también otro elefito que tenemos hoy también comandante en la sucursal de España y Santa Ana a partir de las 15 horas hasta las 21 horas vamos a tener una promoción con todos los popis de la marca Contigo y de Buva porque por tu compra de esos productos vas a tener el grabado gratis brillante y desde que hora decía Eduardo de las 15 hasta las 21 horas en la sucursal de España y Santa Ana brillante Eduardo un copy de la marca Contigo y te hacemos el grabado gratis y el tema del EDIBRI comandamos con Catedral super bien comandante hay cuestiones que nos llamen hoy al 627-7000 y ahí está el EDIBRI presente cualquier duda que tenga entrar en la página del Whatsapp para consulta 0182 927-610 y bueno que madre le llamó Eduardo tenemos que aprovechar hoy viernes 50% de cuenta Eduardo ah gracias se fue Eduardo ¿Quieres emprender ese negocio ampliar horizontes del tuyo? ¿Quieres entender fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? ¿Minimizar riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto? Somos Metro Estudios de Mercados Encontrarnos al Whatsapp 0181 251-230 o en las redes como Metro Paraguay Los dolores menstruales son limitantes para las mujeres Quitadol tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales para cada olor hay un quitadol deben talibar en farmacias desde las que a nuestra calidad su seguridad prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única 20.000 alumnos profesores altamente descalificados más de 42.000 egresados inscríbete al 021-729-4600 UniNorte número uno en calidad ciencia y cultura Montenegro Monteagudo ¿Por qué es mía Diego esto? No entiendo yo Acá está Juan Cruz Monteagudo Defensor Central Zurdo ¿A dónde viene, vio? ¿A dónde viene? No sé ¿A dónde viene, vio? Estos son todos que dan una no mente y otra altura no sé a dónde viene Juan el Cataña de Italia ¿Eh? El Cataña de Italia En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial servicios básicos en puertas calles principales en Pedrajo con salidas rutas importantes Nueva Italia acceso sur Contenta al 021-443-600 la loteadora inmobiliaria es una versión más segura en la vida Al final si te pagó Nacional no puedo hablar musical la presentación la porra son todas si presentación en sociedad para ese cumpleaños de 15 no puedo estar en todas entonces ponernos a Juan Nacional Para que tu auto funcione mejor necesitas una Nasta completa por eso necesitas Green 95 Estanos de Petrobras te va a rendir más y te conviene más Green 95 Petrobras la Nasta completa Petrobras Calidad Internacional en tu camino Y así yo le pongo esto donde él entra se presenta es todo caminarla por la presentación si no va a jugar Nacional mira su presentación ¿Quién es? Mira lo que él así presenta pues y llamarle a Víctor Bernal y a Juan Carlos Galeano Y tranquilizar mantener 12 por una ¿Qué? ¿Y yo voy a poner esto? No, no, no Gracias ¡Uf! Es de Argentina ¿Tú jugador pagó 40 millones en el sitio? ¿Por quién? Por Sabiño 40 millones ¿Y buenísimo es? Sí ¿Simple? 20 años Y él le va a enseñar a mucho a jugar ¿Quién? Decide bienestar y certeza exige impacto más de 40 años llevando energía al país Santa Elena te premia con un espectacular cero kilómetro viajes al Caribe play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena Vamos a poner lo que dice Manolo Ayer me incluyo en la equivocación ¡Manolo! ¡El españolísimo! Era contra él No Indirectamente contra él pero apuntó a jugadores Y después a voz de voceros Pocos hacen lo que hace Hablo En mi opinión Pocos tienen los huevos Independientes Nosotros no vamos a entrar en la política de un club No viene a caso Que se la vea Cerro con su política interna Él dice tres veces vocero Habla grupo y que viene a incidentar Categórico Manolo Después dice ¿Cómo le van a lastimar a un jugador? Al pobre Portillo Dijo ahora Portillo y Aguayo Y nosotros todavía Portillo y le estaban reventando Estaba calentando y le puteaba Y le puteaba a la gente Y yo recordé esta mañana Gustavito y Félix Carado Cuando a Chiqui Arce Que no cabe entiendo menos el tema Con Camis Jugaba Cerro Y aparece en ¿Cuánto era? Treinta por ahí Sí Revolucionó a su grana Fuera Chiqui antes de un partido Peranas amigo No, está de acuerdo con Chiqui No, antes de un partido No, no, no Pero los capas Vos puede hacerle pute ¿Vos sabés quién echó a De León De la Olimpia? El maestro de Cubilla ¿Vos sabés quién fue De León? El maestro de Cubilla Que lo trajo Valdo como la matriz Sí A mí me dijo mi cara No sé si en Google le buscaste esa Lo que le dijo Arturo en el salón de los espejos Salón blanco ahí A la Olimpia ¿Sabés cuándo le echaron? Si vos me preguntaban por mí Técnico Recomendado Traído Y puteado Preguntame ¿Quién es? De León ¿No le respetaron a A Osvaldo? Campeón del 79 Carlos XV Integró Campeón del mundo Hace poco El cruce El día Masvaldo Domínguez Ese día Si vos me preguntás ¿Qué es lo que vos viste? De una reacción De la hinchada De Olimpia Hasta con crueldad No es solamente Que le echaron Una de León Le dijeron a Masvaldo ¿A dónde te voy a meter Tú de León? Pues si vos le das Lectura A ese partido Que terminó Dos a dos Con River Y por dónde Tuvo que salir De León Ese partido No van a creer A mí no me extraña Pero esa vez Fue directo Directo Contra De León ¿Y quién le trajo? Osvaldo Domínguez No es que trajo Otro presidente Y es contrario A la política De Osvaldo No estoy defendiendo Causa Ni estoy defendiendo A favor de Chiqui Me parece Por eso a Manolo Le dio por lobo Ya llegó la semana Naranja Tupicos de cuentos Increíbles En toda la línea De tecnología Y llega con todo Hasta el 21 de julio Precios únicos Y al contado Hasta en 15 cuotas En los productos Más solicitados Boyan y Músicos del Chaco Ingresa a tupi.com.py Que la gente sabe Ahora hay una diferencia Que la paciencia de Olimpia Es Creo Creo O está equivocado La de Cerro Es Mínima La de Olimpia Un poquito más Si vos no viviste En cancha de River Lo que yo he visto Vamos a hablar del pedo El que se vanaglorió Y parece que no entendés Trayendo oleas de León Era Osvaldo Domínguez Vos tenés que agarrar Lectura de lo que yo digo O si no No va a entender ¿Qué año fue eso? 80 La familia multivitamínico Más completa Recupera la Z Mujer Salud y belleza Recupera la Z Hombre Mayor rendimiento Recupera la Z Energizante Y fortalecedor cerebral Recupera la naranja Recuperación y vitalidad Activa tu energía extra Con recuperar Y lograr lo que te propongas Calidad Pasa Yo entiendo Entiendo Ahora lo que voy Olimpia acababa de ganar Una copa No estás entendiendo No estás entendiendo Cuando El hincha del cerro Escucha bien Escucha bien 79 Olimpia gana todo Con Cubilla Cubilla fue un acierto De Osvaldo Cubilla no tenía el nombre Que ganó acá Como entrenador Fue un acierto de Osvaldo Y Cubilla se enoja Porque Osvaldo Le contrata a un jugador Sin autorización Entonces Cubilla Le anuncia que se va Entonces Osvaldo Enojado Quiso ganar de vuelta La copa Y le contrata A la matriz Al que le enseñó A Cubilla Porque Cubilla decía Yo aprendí Perdón defensor No era Sporting todavía Yo aprendí de León Entonces se va Y le trae a De León Para seguir la misma línea De trabajo El pressing De aquella época Que se trae de Holanda Entonces Esta fue la intención Osvaldo aseguraba El éxito Y le fue mal Le traigo a la matriz Que se van a preocupar Ustedes Si yo le traje Al alumno Mejor Al mejor Le traigo al maestro ¿Sabes cómo salió De Cancha River? Pregunta Con Tokio nos ponemos Las 10 de julio Agosto Comprando esparto Beto Y te vas la camiseta Oficial de la Albi Roja Directo y sin sorteo Comprando otros productos Podés llevarte termos Y auriculares De edición limitada No esperes más Y ponetela 10 con Tokio Espontro oficial Del Albi Roja Y para que vos sepan Google Cuando fue defensor Termino Cuando fue campeón Defensor El puntelo derecho De ese equipo ¿Sabes quién era? Cubilla Con cubiertas como Tal maneja Sin preocupaciones Te da 180 días De garantía especial Contra años En el camino Avanzas siempre Con cubiertas como Encontrar las hinchas A comer Y todos los distribuidores Del país Entiendo Perfecto Aprendimos Lo que digo nomás Es que el sentimiento Del hincha de Cerro De años Y años Y años Es diferente Al de Olimpia Año 73 Olimpia Se acostumbró A el mensaje Que no enviaron Del 73 Cuando pide con Colocón El cerro Es que si vos no sabes El cerro está podrido Está cansado Perdón Por eso pita Como dice Manolo Por eso lo silba A los 44 No Por eso Ya ve La historia repetida De vuelta No te quedes con eso Por eso es clave Lo que hizo Manolo Ayer en conferencia De prensa Claro En la vida siempre pasan Cosas imprevistas Por eso es importante Tener el respaldo Necesario para todo tipo De riesgos Cotizar mejor seguro Para vos En panalseguro.com.py Panalseguro Sentí la verdadera confianza ¿Vos sabés que hizo Cuando jugando Vino a Capizuno Pizete Y Correa Ángel Caltenoble ¿Sabés con quién Se tomó Osvaldo Domínguez? No, no Bueno ¿Sabés qué año teníamos O cuánto teníamos En el 76? Menos Nueve ¿Sabés con quién Se tomó la preferencia? Carlos Gómez Transmitiendo Para primero de marzo Y nosotros Para Ñandutí Deportes Dos nomás Para ese amistoso En el para uno Hay cosas en la vida Entendés pues Ven y divertirte En el casino Slot del Sol Estamos contigo Hace 20 años Tenemos máquinas De última generación La mejor atención Karaoke y restaurante Estamos en el shopping Del Sol En Slot del Sol Online.com En un mundo lleno de prisas La felicidad Están los pequeños detalles BSP te invita a redescubrir Esos momentos Que iluminan tu vida Porque los detalles Cuentan y en ellos Recibe la verdadera felicidad BSP detalles Que iluminan tu vida Con respaldo y garantía El grupo Luminotecnia Él me pone Pobre Francisco Le está dando mucho a Francisco Tranquilo Porque Cuando vos vas a hablar Si yo quiero hablar Del 30 No sé Si yo quiero hablar Del 40 Yo no sé Si yo quiero hablar Del 50 Yo no sé Pero yo voy a escuchar Que me cuenten Contas del 50 Quiero escuchar Quiero escuchar Cuando vino River En el 55 Libertad El famoso alquero De River Carrizo Le hacen 5 gols Amadeo Carrizo Ubicátena Para que tengan una idea Y para los pendejos De hoy Que no quieres Un carajo del pasado Cuando viene Libertad Viene River ¿Qué año? 55 Y Amadeo Carrizo 5 gols Amadeo Carrizo Hacer los 5 gols Amadeo Carrizo Igual que Chacín ¿Sabes quién fue Chacín? ¿Quién fue? La araña Brillante Ruso Aprovechalo Con un mega descuentos En Puntos Farmo Hoy viernes 19 Mañana sábado 20 de julio Tenés hasta 60% Descuento en productos seleccionados Pagando con tu tarjeta Crédito y te doy 6 cuotas sin intereses En Puntos Farmo Tu salud, tu belleza Y tu economía Manolo, Manolo Manolo Yo no estoy poniendo En duda la historia Lo que digo nomás Es que la diferencia Del sentimiento de hinchas Es el más mi punto La diferencia Pero hasta que Cerro No consiga una copa Hasta que Cerro No consiga una copa Va a estar el trauma En el hincha de Cerro Y estás cansado Estás cansado De la dirigencia Estás cansado De los técnicos Pues estás cansado De zapar De los jugadores Pero así el Manolo Estuvo los huevos Para decir No le lastimen al jugador ¿Verdad? Sí, sí, sí Lo cuidó Claro ¿Verdad? Que a mí me parece que está bien ¿Vos sabían que Osvaldo Olimpia Me cortó el teléfono Porque yo le dije Osvaldo no se maneja Por control remoto? Ya contaste esa historia Y diez veces conté Y le dije Se enojó Y me cortó el teléfono Quería manejar por control remoto ¿Y vos sabés Cuando Olimpia Comienza a decaer? Busca la historia Con Kenton Tenés más servicios oficiales Más repuestos Y más valor de repente Escribínos al WhatsApp 0976101010 Avanzá siempre con Kenton Chaco Me ha respaldo total ¿Qué, Manolo? De que allá ya trae Como siempre Vos también ¿Pero? Tú no ves la publicidad Por cinco Estás muy lindo Pendejo Y uno Uno me que seca Tranquilo Crystal House Es por dos en la colocación De vidrio Este aplauso De veas en la mirada Con carpinteriana En un vino Para fachadas Y más Síguenos en Facebook Y Instagram Llámanos al 450310 Crystal House Más de 49 años Cristalizando sueños Escuchen a lo que dice Vocero Te le ruego que Mi nombre es Olimpia Y mi apellido Campeón Indalco Seguridad industrial Zapotones Fracol 100% Cuero Cajos Caretas Protectores Auditivos Y más Supercarretera Camino Hernándares 800 metros Del viaducto Kilómetro 4 Teléfono 061 570 570 Indalco SRL Esta fue la ficha El 55 Antonio Farías También envió Esto la otra vez La goto Así mismo Fue clave Lo que hizo Manolo Ya entendí Que te abrazo ¿Qué pasa a nivel de Pinola? Estudian en el Instituto de Formación Profesional Colpin Los mejores cursos modulares De Formación Profesional Y Tecnicatura Superior Estalleres de Actualización Profesional Comunicate al 510 971 Al 2 Tu pasión por el fútbol No conoce límites Ni imposibles Y Susu tampoco Mis caminos Mis reglas Agenda tu testera Y representa Automotor Hoy no pega Cernay Si declaramos Hoy le aplicamos Una costilla Obvio con la mejor carnet 100% Chaqueña Shorty Beef Pasa por uno de los salones de ventas De la cooperativa Shorty Chair Mi ideal fabricante De electrodomésticos Más grande del mundo Presenta su línea De alta innovación Más de 70 productos Mi idea número uno En el mundo En tu hogar Representa Distributo De britán 1229 Descarga la app Vamos de Copetrol Carga por 150.000 Y recibirá 5 kilómetros Que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo Que puedes usarlos en el instante En tu próxima carga Baja la app de Copetrol Y aplícale Manolo Completo Manolo El españolísimo Lo primero que voy a decir Que no es fácil Para reforzar el equipo Porque los jugadores Que Que se dan nombre Y que Que pueden mejorar el plantel Pues deciden no venir Eso es lo primero Y eso creo que lo sabéis todos Le cuesta mucho A un jugador De De fuera Venir a jugar A Paraguay Jugador que marque La diferencia Y Y es lo que tenemos Habéis visto El banquillo Chavales jóvenes Futuro de De Cerro Pero que Que ahora pues Hay que seguir trabajando con ellos Y Y No podemos quejarnos Simplemente Trabajar con las herramientas Que tenemos Tenemos un buen plantel Tenemos chavales jóvenes Con mucha proyección Y si vienen jugadores Que se operen Los que hay Serán bienvenidos Por supuesto Pero empecemos Diciendo el Grandísimo partido Primera parte Que ha hecho Cerro Yo creo que ha hecho El mejor fútbol Que Que yo he visto Desde que estoy aquí Ante un gran rival Hemos merecido Muchísimo más Pero Pero Todo se vuelve En contra Cuando En el minuto 45 Se falla Un Penalti A partir de ahí Ya todo es negro Y todo es Ganando el equipo Pues todo es Negatividad Triste Pero es la realidad Creo que La mayoría Vamos a coincidir Con lo que decía recién Que fue un gran primer tiempo De Cerro Porteño Sin ninguna duda Ahora la pregunta Era si iban a poder Sostenerlo En el segundo tiempo Fuera de la situación Que se dio en el penal ¿Por qué cree que perdieron Esa dinámica Que tuvieron En la primera etapa Y para Alexis Que hay que hacer Que hay que mejorar Ya para el partido De revancha Según tu óptica De lo que viste En este primer partido Bueno Creo Y coincido Con lo que dijo Manolo El equipo hizo Un gran primer tiempo En el cual Si creo que tuvimos Entre cuatro o cinco Situaciones claras De goles Y ellos Prácticamente Una Que creo que estaban En Orsay Después tuvimos El cambio de Jean También Que eso Influye Para el equipo Erramos el penal Ahí en el último minuto Y después Es cuestión También De juego El rival juega Tiene Grandes jugadores Y obviamente Es difícil Someter a un rival Casi Noventa minutos Entonces Creo que Hubo una cierta paridad Me voy con Muy buenas sensaciones El partido Está abierto Tenemos muchas armas Para poder ganarlo Allá Y resolverlo Así que La verdad que estoy Con mucha fe Y ilusionado Que este grupo Y este equipo Lo pueda hacer muy bien Y pasar de ronda Coincido plenamente Con Alexis Con Alexis Primero Decir que Hemos hecho Un muy buen Primer tiempo Como dije Anteriormente Y La diferencia Pues Que ellos llevan 16 partidos En la liga Que no han parado Tienen más ritmo Y bueno Han mostrado Con los cambios Que tienen un plantel Muy amplio Nosotros También lo tenemos Pero no estaba El partido Para meter Jugadores Los jugadores Ofensivos Que teníamos No estaba Para meterle Quizás Simplemente Estoy muy orgulloso Del partido Que han hecho A pesar Que hemos jugado Contra todos Los elementos A partir del minuto 45 Con todos Contra el rival Y con todos Cerro ha jugado Contra todos La consulta Para usted Manolo En el caso De la sustitución De Derlis Rodríguez El preguntarle El por qué De la sustitución Los fundamentos Porque venía siendo Un buen partido El 22 de Cerro Porteño Entonces Que notó Para sacarlo Y realizar la variante ¿Has visto el ojo Como lo tiene Derlis? En el descanso Ya entró Bastante Mareado Ha corrido muchísimo Ha hecho un partidazo Pero la duda Que tenía Si estaba viendo Bien con ese ojo En el penalti Le han puesto El ojo Bastante Fastidiado Y después Porque Queríamos jugar Más al contragolpe Con la velocidad De Aguayo Con el El mejor jugador De la temporada Pasada En Cerro Porteño Junto a Cecilio Y Le dimos cabida Le dimos cabida Porque pensamos Que Que el cambio Era oportuno Primero Por la Porque no estaba Al cien por cien Derlis Partidazo Que ha hecho Y después Porque Aguayo Ofrecía otras cosas Quería consultarle Con relación A la jugada Específica Que capaz Podría haber sido Más fructífera Para Cerro Lo de Diego Churín Últimamente Píriz Damota Era el encargado De los penales No sé Si eso se habló Si él quedó Como encargado O usted deja Que sea una cuestión Que manejen ellos Hay especialistas El mayor especialista Es Cecilio ¿Dónde está? Después está Píriz Está Báez Está Morel Y después Está Churín Si un jugador Agarra Agarra el balón En la portería Más alejada Lo único que hay que hacerle Es apoyarle No te puedes meter en el campo Y quitarle el balón ¿Verdad? Fue una decisión valiente Que le ha salido mal Y los compañeros Pues Le han dejado Es algo que Que hay que premiar Al valiente Que tira Y falla Al que no Coge Agarra el balón Y no lo tira Es decir Simplemente Es cuestión De jerarquía Dentro del campo Si llega hasta Cecilio Seguro que lo tira Cecilio Ante La ausencia de Cecilio Lo tiró el otro día Píriz Lo falló Fue capaz de tirar La tanda de penaltis Lo marcó Píriz estaba autorizado Para tirar penaltis Al igual que Morela Al igual que Báez Y en cuarta posición Churín Coge el balón Hay que apoyarlo Confianza Se llama eso En las personas Que quieren hacer el bien Por el equipo Mencionó Nuna Su respuesta Recién profe Contra todos Nos puede especificar Un poco A que se refiere Si lo sabéis Le vais a dar la vuelta Pero es que me da igual Le vais a dar la vuelta A alguno que está aquí Le vais a dar la vuelta A las palabras Que yo voy a decir Hay un grupo Que todo lo que hace Cerro Son voceros Y vienen a dar voces Y a criticar Todo lo que hace Cerro Esos son los que meten La verdadera presión Al equipo Me alegraría Que esos que le van a dar la vuelta Haya otros que digan Mis palabras tal como son Hay un grupo Que en el minuto 44 Estaban pitando a todo el mundo Que han pitado a Guayo Que han pitado A Portillo calentando Que han pitado a niños Esos voceros No es la afición de Cerro Pero el resto calla Y la minoría ruidosa Es la que se escucha Y eso lo sabéis ustedes Por qué está orquestado así Lo sabéis Nosotros tenemos que jugar Como hemos jugado hoy Dar la cara por Cerro Defender a Cerro Y unas veces ganaremos Y unas veces perderemos Pero lo que es inaudito Y no lo he vivido En ningún club Donde he estado Ni en ninguna liga Es que en el minuto 44 Todo sea presión y gritos Todo sea presión y crítica Gritos Y lo peor de todo Insultos Insultos ¿De acuerdo? Y es un grupo No sé qué número de grupo Pero todos sabemos Por qué vienen A insultar Y a meter ¿Ok? ¿Está claro? Denle la huerta Lo que quieran Denle la huerta A mis palabras Víctor Villalba Radio Monumental Manolo Buenas noches Justamente sobre ese punto Porque no fue normal La reacción al final del partido Se nota que se puede decir Que es la gota Que colmó el vaso de agua Por eso terminó Reclamándole usted También a los hinchas Ahí al salir En la zona de preferencias Y tuvieron que acercarse Miembros de su cuerpo técnico A calmarlo Yo no Yo no le meto bronca A la afición Yo le meto A los que vienen al fútbol A insultar A insultar A niños de 18 y 19 años Como han hecho Lamentable Los insultos A Guayo Le vas a insultar Que lo ha dado todo el chico Y que está todavía En proyección Que está en formación A Portillo Que calentando Le han dicho de todo ¿Pero por qué? Que me insulten a mí Me da igual Pero que insulten a mis jugadores No los permito ¿Insultar por qué? Porque han intentado ganar Porque han jugado Contra un buen equipo Que en el segundo tiempo No han superado ¿Insultar por eso? Pues está claro Que ese grupo reducido Que viene a gritar Y el resto Que calla Lo deja Son los que mayor daño Le hacen al equipo Porque le meten Una presión innecesaria Insultos No vienen a protestar Un cambio No vienen a protestar Un juego No vienen a protestar No lo he visto Ningún sitio De verdad Ningún sitio Yo quiero hacerte dos consultas Cortas La primera Si no considero Por sobre todo En la etapa complementaria Introducir a un futbolista Que lo encima A Fernandinho Digo por cómo lo manejaba El balón El futbolista Y la otra Si Cecilio Domínguez Llega para el siguiente Juego de revancha ¿Cómo está él? Primero decirte eso Que teníamos muy claro Que había que dejar Jugar a los centrales Había que trapar Fernandinho Y Pachi Yo creo que ha hecho Un desgaste increíble Y tal y como estaba El patio No me atreví a sacar Farinha De verdad No me atreví Porque le podía pesar Como estaba el partido Más Que aguantase Pachi hasta el final Está claro Que podemos Podemos darle la vuelta Al marcador El mayor inconveniente Pues que un buen equipo Por supuesto Que estamos en empate Y que jugamos en hierba Artificial Algo inusual Entrenaremos Los días necesarios Intentaremos Habituarnos A esa superficie De la cancha E intentaremos Ir con toda la ilusión Del mundo A defender El seguir vivo En la copa ¿Y Cecilio? Cecilio No creo que Sinceramente No creo que llegue No porque Han hecho ya Dos veces pruebas Dos doctores Los doctores del club Los doctores Otro doctor También Que no era del club En definitiva No le encuentran nada Pero él sigue con dolores Es decir Que habrá que seguir Explorándolo Y examinándolo Evidentemente Una preocupación de todos Era los laterales Encerró hoy Ambos laterales Hicieron un gran partido Eso de cierta manera Le deja tranquilo Porque tiene la confianza Del cuerpo técnico Hablo de Enzo Y de Miguel Benítez Que incluso Marcolgor No tengo ninguna duda En Enzo En Alan En Cabañas En Miguel Y en la formación De León ¿Qué ocurre? A mí me piden Que si quiero Un lateral izquierdo Por supuesto Que si me traen Un lateral izquierdo Que supere El nivel De De Miguel Que lo traigan Cualquier jugador Que venga Que supera El jugador Que yo tengo Que lo traigan Pero Si no van a superar A los que tenemos ya Lo dije antes En la primera pregunta Confío en los que están Pero plenamente Y confío Los chavales jóvenes Nos pueden ayudar Si se pudo llevar a cabo El planteamiento inicial Que seguramente propusiste Como para que inicie Este cotejo Y al portero Alexis Si es que él suele entrenar Y suele luego dar Ese tipo de atajadas De penales Yo creo que Que el equipo Ha salido muy bien El equipo Ha propuesto Con valentía Y a por el partido Ha generado Cuatro o cinco ocasiones Claras de gol Y cuando ya han pasado A faltar Las fuerzas Pues Está claro Que Que un equipo Con más ritmo Y con Quizá con más hombres Atacantes Que tenemos nosotros Pues Han ido Haciendo relevo Y la verdad Que Que no han creado Situaciones De peligro Yo creo que Que el equipo Tiene que estar satisfecho Con el partido que hay Porque en el fútbol Se compite Y se gana Y se pierde Lo importante Que compitamos Y el equipo Ha competido hoy Pero además Muy bien Creo que Nada Es trabajo De todos De tanto Del entrenador Arquero Como de mis compañeros La realidad Que no es fácil Entrar en un partido En juego Obviamente Uno se prepara Para Para estar listo Y para estar A la altura Del equipo Así que Nada Obviamente Tuve la posibilidad Y la suerte De poder ayudar Al equipo Estoy muy contento Con eso Pero también A uno También le deja El debe El gol Porque también Quería mantener La valla en cero Pero Tranquilo Con el partido Que se hizo Y con mucha confianza Para los que se vienen Yo El máximo Responsable ¿No has visto ganar Cerro Porteño? ¿Lo ves poco ganar Cerro Porteño Como local? Pues yo creo que Tuviste 11 partidos Consecutivos Viendo ¿En Copas Internacionales? ¿Qué? En Copas Internacionales Ah En Copas Internacionales Bueno Porque el nivel Es alto Y nosotros somos Tan buenos Como puede ser Cualquiera Algunos Ni juegan eso ¿Sabes? Y si nosotros Tenemos que ir A lo nuestro A intentar Conseguir por todos Los medios Los mejores resultados Posibles De acuerdo Y La verdad Que estoy muy contento Con el partidazo Que ha hecho Yo creo que la gente Que sea neutral Han tenido que disfrutar Con el fútbol Que ha hecho Cerro Porteño En el primer tiempo Y con los brasileños En el segundo El fútbol Es bellísimo Dos consultas Para el profe La primera Si hay algún informe Al menos preliminar De Jan Fernández Como está él Y también En el caso De Alexis Martín Que tuvo que suplir Su puesto Y que fue su debut oficial En Cerro Porteño Y en el caso De Alexis Si nos podrías Contar un poco Y describir Lo que fue el penal Bueno Lo de Jan Todavía No tenemos Certeza De De lo que tiene Probablemente Esa una rotura Por tal Y como se ha Producido la jugada Perdón Dejarro Sí Bueno Hay que ver Hay que esperar Y La otra pregunta Ah bueno Y quería decir La importancia Y la categoría Que tiene El vestuario De Cerro Personificado Ahora mismo Personalizado Perdón En En una persona Como Alexis Trabajo En silencio Trabajo Sumando Sin restar No jugando Corrígeme tú Yo creo que Desde Seis meses ¿No? Seis meses Seis meses Sin jugar Un partido Oficial Se lesiona Y él es consciente También quizás De lo mejor El mejor portero Que haya En Paraguay Y él demuestra Con su trabajo Y con Y con su honradez Que ha salido A defender al equipo ¿No? Yo ante eso Me mosquearé Me enfadaré Un millón de veces Cuando insulten A uno de mis futbolistas Mil y una veces Porque no pueden ser Mejor grupo Mejores personas Y que se puede mejorar el grupo Técnicamente Deportivamente Por supuesto Que se puede mejorar Todos los equipos Se pueden mejorar Pero vuelvo a repetir Que es difícil traer Jugadores que superen La calidad Humana Y futbolística De la mayoría Del grupo Bueno Una jugada Que me tocó En este caso Acertar También hay un poco De trabajo previo Con nuestro grupo De arquero Que tenemos un grupo Y después En ese momento Se le puede llamar Suerte Se le puede llamar Intuición Se le puede llamar Lo que sea Pero bueno Hoy me tocó ayudar Y me pone muy contento De eso Así que Nada Es difícil describir Una jugada Si por ahí te puedo Describir Lo que sentía Cuando empecé a jugar Que Nada Diferentes Emociones Porque Como dijo el profe Hacía mucho tiempo Que no jugaba Y no es fácil Entrar en un partido De alta intensidad Profe No es momento Que piensa un poquito En cambiar la formación Buscar Jugar con dos nueves Teniendo en cuenta Que Churini Tiene la capacidad De jugar más fuera Del área Corriendo Haciendo ese desgaste Y bueno Francisco Acosta En este caso Es un voleador más De área En este caso No cumpliendo La labor que hizo En ese segundo tiempo Y también Lo siguiente Decía usted El arena de Baizada Es de césped sintético En su mayoría Eso puede afectar Bastante Teniendo en cuenta Que Cerro Tiene que salir A buscar el resultado Son pocos Los equipos Que juegan Ahora con dos nueve Y menos con dos nueve Referentes Yo creo que La década pasada Si jugaban muchísimo Me gusta el juego Combinativo Y los jugadores Que entran De segunda línea Y habrá partido Donde tengan que jugar Los dos nueve Estamos en proceso De que Chico Acosta Alcance su mejor nivel El nivel que alcanzó En Bolívar Pero Creo que No juega desde junio Va entrando poco a poco Y seguro que nos va a dar Muchas satisfacciones Cuando tenga que jugar Junto a Churín Cuando tenga que jugar Solo O cuando tenga que empezar Jugando Churín Esa es la diferencia Entre un equipo Y jugadores específicos Individuales Ah Lo del césped sintético Por supuesto Es un condicionante más No es No es habitual Para nuestros jugadores Y para la mayoría De los jugadores Jugar en ese tipo De superficie Es diferente el bote Es diferente la transición Del balón Pero bueno Habrá que adaptarse Es reglamentario Por lo tanto Tenemos que defendernos ahí A algunos que estén aquí Les voy a dar vuelta Las palabras que yo voy a decir Hay un grupo Que todo lo que hace Cerro Son voceros Y vienen a dar voces Y a criticar Todo lo que hace Cerro Esos son los que meten La verdadera presión Al equipo Me alegraría Que esos que le van a dar la vuelta Haya otros que digan Mis palabras tal como son Hay un grupo Que en el minuto 44 Estaban pitando a todo el mundo Que han pitado a Guayo Que han pitado A Portillo Calentando Que han pitado a niños Esos voceros No es la afición De Cerro Pero el resto calla Y la minoría ruidosa Es la que se escucha Y eso lo sabéis Ustedes Porque está orquestado así Lo sabéis Nosotros Tenemos que jugar Como hemos jugado hoy Dar la cara por Cerro Defender a Cerro Y unas veces ganaremos Y unas veces perderemos Pero lo que es inaudito Y no lo he vivido En ningún club Donde he estado Ni en ninguna liga Es que en el minuto 44 Todo sea presión y gritos Todo sea presión y crítica Gritos Y lo peor de todo Insultos Insultos ¿De acuerdo? Y es un grupo No sé qué número de grupo Pero todos sabemos Por qué vienen a insultar Y a meter ¿Ok? ¿Está claro? Denle la huerta Lo que quieran Denle la huerta A mis palabras Víctor Villalba Radio Monumental Manolo Buenas noches Justamente sobre ese punto Porque no fue normal La reacción al final del partido Se nota que se puede decir Que es la gota Que colmó el vaso de agua Por eso terminó Reclamándole usted También a los hinchas Ahí al salir En la zona de preferencias Y tuvieron que acercarse Miembros de su cuerpo técnico A talmarlo Yo no Yo no le meto bronca A la afición Yo le meto A los que vienen al fútbol A insultar A insultar A niños de 18 y 19 años Como han hecho Lamentable Los insultos A Guayo Le van a insultar Que lo ha dado todo el chico Y que está todavía En proyección Que está en formación A Portillo Que calentando Le han dicho de todo Pero por qué Que me insulten a mí Me da igual Pero que insulten a mis jugadores No los permito Insultar ¿Por qué? Porque han intentado ganar Porque han jugado Contra un buen equipo Que en el segundo tiempo No han superado Insultar por eso Pues está claro Que ese grupo reducido Que viene a gritar Y el resto Que calla Lo deja Son los que mayor daño Le hacen al equipo Porque le meten Una presión Innecesaria Insultos No vienen a protestar Un cambio No vienen a protestar Un juego No vienen a protestar Vienen a insultar No lo he visto Ningún sitio De verdad Ningún sitio Fútbol a lo grande Atento al programa A las transmisiones Saludos al toto Las sensaciones Las sensaciones de placer Y diversión Se encienden con control Hot Passion Pondos de estrías Que traen vivir Sensaciones y límites Control los You Are Cubiertas Yoko Hama Mejor relación Precio y calidad Presente en las mejores competencias Del mundo Comunicata al 619-0000 Cubiertas Yoko Hama Con respaldo Garantil El grupo Todo Yo todo Sigue Niña Levita Pita ya Si Poco La verdad Poquito No tuvo un buen rendimiento Y coincidentemente Entró Davidson Por él en el segundo tiempo Y hace él el gol No Le quiero ver la revancha Admito que le quiero ver la revancha Pero recibió juego Me dieron una tarea De seguir la pita Y es lento Lento en sus movimientos No jugó De contra bien Cuyabá Esperaba mucho más de Cuyabá Sobre el final Se puso el motivo El partido tuvo un penal A favor palestino Pero No No, no, no Hace goles Pero le quiero ver más a Pita Venía a Bristol Aprovechar la gran liquidación Por el aniversario Comprando está participando De la promo 3.000 millones Y el miércoles 31 de julio Sorteamos un espectacular Volkswagen Polo Track 0 kilómetro 2024 Bristo La mejor caso Electrodomésticos del país Vos tenés el documento Xaviado Que dijiste Para Sí Un oyente Fiel oyente Me envió a Ricard Un segundito señor Mira el mensaje Y Ya que mencionaba Jorge El tema del penal Fue bastante polémico Porque Minuto 97 Y el árbitro ya avisó Que era la última jugada Remata al jugador Ataja al arquero Y en el rebote mete Pero el árbitro ya dijo Que no había continuidad Terminó el partido No valió Terminó uno a uno Exactamente Se avisó también Así es Hugo Ferreira Es fiel oyente Extravió sus documentos Se le cayó la billetera Ahí tenía cédula Registros Fue el miércoles Por la noche En la zona de Fernando Lamora o Luque Se estaba trasladando En su moto Y si alguien encuentra Hugo Ferreira Vamos a dar un número De teléfono Extravió sus documentos Tenía cuidado con dar eso Pero le pasó Porque querían Alguno le va a Ferreira Sí, sí, sí Pero como facilitó 0991-266-167 Alguien de buena voluntad 0991-266-167 O comunicarse con producción de fútbol La verdad que tenemos El número Y a partir de allí Podemos comunicarnos Con el señor Hugo Ferreira Que extravió sus documentos Cédula en la zona de Luque O Fernando Lamora El miércoles por la noche Todos los accesorios Todos los accesorios Que siempre quisiste Los encontraste en Erimar Accesores de la marca Queco, Santepo, Citron y otros Con Erimar Sacarle el máximo provecho A tu vehículo Erimar Lo que la fábrica no te dio En Joseph Barber Contamos con espacio exclusivo Para caballeros Para que disfrutes De un servicio de corte y barbería De primer nivel Conoce más en Instagram Como arroba Joseph Barber Oficial Universidad San Lorenzo Te ofrece carreras Acreditadas por la ANEAS Bioquímica, Contabilidad, Derecho Y otras carreras Llámanos al 235-8000 O ingresa a unisal.du.beirega Cantabria S.A. Expertos en pisos cerámicos Y porcelanato Cerámica es clase A Desde 28.900 guaraníes Porcelanato es clase A Desde 67.500 guaraníes Y clase B Desde 57.500 guaraníes Consultas al 0972-555-333 Cantabria S.A. Pásate de salud protegido Tener beneficios inmediatos Que ningún otro seguro Te va a ofrecer Reconocemos tu antigüedad 10% de descuento en las cuotas Amplia cortura odontológica Y mucho más Comunicata al 319-0000 Salud protegida ¿Cuánto dura Chiqui? Esa para el final Para el final Chiqui A ver si en guaraní ¿Qué da para el circo? No, lo limpia nomás Todavía no llegó el pago La promesa de pago Era para la semana pasada Cuatro meses de atraso Y ahora la nueva promesa Es que cuando llegue el pago De Newells Por la transferencia de Saúl Ahí el plantel va a cobrar ¿Y lo de Cardoso? ¿Qué tiene que haber pagado algo? Porque la promesa Que me dicen ahora Es que Porque lo de Saúl es Hoy era a dos pavos Al final no Claro, porque lo de Saúl Lo de Saúl tengo entendido Que es ahora Un millón de dólares Ahora cash Y el otro millón En cuotas Pero lo de Cardoso Tiene que haber pagado algo Lo raro es que A 24 horas El tema Del partido Salto obra Y a veces ya tenés la cabeza Con esa platita Le tengo que dejar a mi gente El plantel sale Cierto, cuando entré a la cancha Es diferente Pero a veces ya tenés otra cosa En la previa normal En la previa Claro En la previa En la cancha hay otra cosa Es otra historia Pero en la previa Tenés pensado Te dice mañana Y Eso es lo que nos ha gustado El plantel para en Cacupé Ahora Van a bendecir el grupo Y después a Ciudad del Este Crece y sepante Para ofrecerte la calidad De siempre polios Frescos y congelados Ventas al por mayor y menor En el Abasto Norte Bloquea polios Amanecer de Granjeros Campo 9 En cada camino Hay un Supli Con 69 años de trayectoria Y 27 sucursales En todo el país Ahora también en Lambarete Esperamos en Cacique Lambare Esquina Testanova Con descuento La atención personalizada Que nos caracteriza En cada camino Hay un automóvil Supli En San Justo y Oros Tenemos lo que necesita Para tus construcciones metálicas Perfiles anglos Plancholas chapas Distributor autorizado Cemento LME Acceso sur casi perfecto Socorro en MB Mil y empeños Vente reloj Joyas de oro y plata Empeño mejor cotización Sarmiento casi profesor Cabral Concepción Mil y empeños 12-5-4 La mejor opción Para instalar su industria Depósito Pabrica Urbanización Centro industrial De bilieta 1 y 2 Ubica en el sector industrial Con mayor desarrollo Del departamento central Masinfo al 413-7000 La paraguaya Inmobiliaria se asegura Su inversión Al momento de seguir Una carrera universitaria Pensá en la Serrana Busca la formación integral De profesionales Altamente calificados Y éticamente comprometidos Con la sociedad Ingresá a serrana.du.beiriga Aprovecho para saludar Desde Buenos Aires Nos están escuchando Virginia Cafa Mi prima Empezó a seguir Hace un tiempito Y escucharnos Vía la aplicación Así que agradecido Y saludo para ella Todas las buenas historias Comienzan ladrillo a ladrillo En Concaza Nuestra especialidad Es brindarte atención especial Y los mejores materiales Para que puedas construir Con tranquilidad Un gran futuro Concaza Construyendo historias Este domingo 3.250 millones en premios 2.000 millones en el poderoso Duplicamos el grandioso Y salen dos Aquí absoluto CNT el poder de cambiarse Por Emoid Bueno vamos a ir al porcentaje ¿Quién ganó ayer? Ayer Pancho Ayer Francisco y yo Acertamos Pero ahí no Recordamos que ahí no vale Por los puntos Ahora empezamos todos de cero La nueva tabla Nada El honor Tiene un huevo Y la mitad del ocho ¿Y para qué me tienta? No pero La gente quiere saber Está nerviosa Mi vida no es timba Yo no trabajo para timbear Yo trabajo para rendir culto a la audiencia Brindemos por la mitad Que perdura con un delicioso vino álamos Celebremos junto por los lazos Que nos unen con álamos Importa distribuida en Paraguay Frutos de los Andes Es la audiencia la que me pregunta Por eso te he charlado la pregunta Claro que la audiencia Sabe dónde se puede ir Los calzados Michelin Están probados para el rendimiento Más extremo Conocido mundialmente Por su calidad de resistencia Revoluciona tus pasos Con los calzados Michelin Encontralos en las mejores tiendas del país Distribuida en la costa SRL Jor con cereales La pradera Perfecto para el desayuno Postro en la merienda Encontralos en todos los puntos De ventas del país La pradera lo mejor en lácteos Yo sé Germán Como un ajuntado acá Claro Sin allá Se entiende El Sol Seguro reafirma su compromiso Todos los días Solicita tu póliza de seguro Al 021-236-3000 O ingresa al solseguro.com.py Y a proteger lo que más te importa El Sol Seguro siempre te acompaña Bueno vamos ¿Qué partido tenemos niño? Nacional Trinidense Hoy 18.30 Con los Jorge En la transmisión Por Monumental Casale Sí Qué grande Casale Casale y Sosa están la metida Y autobombo eh Sí Escuchen al niño Los comentarios Nacional Trinidense Es más Algunos ya me llaman Que soy la cabala nacional Vamos a ver si se cumple o no Saluda al hincha Se rompió entonces Saludos Si no puedes acercarte A La Ferre La Ferre Se acerca a Bosca Peno A sucursal en Asunción Sobre Artigas 1880 Casilamón Gómez Caballero Raro que se respeta Siempre pasa por La Ferre Si es cierro Sabes bien que tenemos En La Ferre Mucha fuerza Roque Cudillas Roque Después tenemos que hablar Con más Porque los muchachos Están nerviosos hoy El tema de Que no le dejaron Estacional Pasar para llegar a su casa Y uno siente Tanto y Roque Dice Como que Cerro Ayer estaba Peor que de costumbre Ayer a partir de 11 proyectadas Recién uno podía Bordear para entrar a la olla Generalmente En décima Novena Ya suele estar cerrado Pero encima En 11 proyectadas Te hacían Ir hacia el lado De la cancha de Nacional Y ahí recién Podías dar la vuelta Le mostraba carnet Todo Le explicaba Ahí nosotros estacionamos No había caso No sé si eran policías Que primera vez Que se fueron a trabajar En los alrededores de la olla Pero no Era un partido de alta concurrencia Para que se haga el operativo Que ayer se hizo 12 mil personas 12 mil personas al final Promedio de torneo local Es que se esperaba más gente Sí Me llamó la atención Yo pensé que 15 por lo menos Había más de antes Jugando de local Mirando el Parecía Parecía que había más gente Pero al final Y ahí es la prueba De que la gente está un poco desanimada ¿Sabes lo que tiene que hacer Visto Roque Que está escuchando? Ir a la comisaría ¿Por qué hay residencia? ¿Cómo se? Residencia Mostrarle Y decirle al comisario Dame un papel Y si la comisaría No me corresponde Que vaya al otro lado Hasta conseguir O que ponga algo en el vehículo También Ya que deja ahí Sí Pero con decir Yo soy residente Y digo No pudo pasar No te quedes sin gas Energy Gas Llega hasta tu casa Bien de más Son seguras Si tienen el peso exacto Pede tu delivery Al 021-728-9228 A la Asterisco 457 La instalación es gratuita Energy Gas Tapiti SRL Le garantiza seguridad Respeto y credibilidad Para el cuidado De su casa o negocio Infórmese al 648-293 O pida cotización Tapiti Y su seguro 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 Chaco Mariscal López Casi Coronel Cabrera Teléfono 605-600 Y su seguro 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 Chaco Saludos A Roque Centro Materiales Santa Rosa Venta materiales De construcción En general Ferretería Todo para el profesional Ruta Coronel Franco Primavera Concepción Se acerca el tan esperado Fin de que mejor Que celebrar Con los compañeros Amigos O la familia Con un rico choripán Sabes cuál Chorizo Parillero Pizza Pizza Probaste Te gusta Estuviste contigo Si ¿Quién te dio el permiso? Invitado ¿Alguien te dio el permiso? Y si Mi representante ¿Alguien te dio el permiso? Mi representante La próxima Saludos a la gente de ti Muy bien Sé que estuvieron con Si se acordaron de nosotros Tenemos fiel oyente Hasta una denuncia La hicieron Contra nosotros Después le voy a contar Y porque dice Que le hacemos bullying A un compañero Que no sé qué ¿Cómo si él me dijo Que es Francisco? Yo no di nombre Yo no di nombre Pancho Para qué comprar Si puede alquilar Rentamag Una herramienta más en su obra Sin ver cerca tuyo Acompañando tu progreso Estamos en Luque Ciudadaleste Fernando de la Mora Telefono 021-634-544 Rentamag Una herramienta más en su obra Grupo Crisma Más de 25 años Junto a vos Brindándote la mejor Atención y calidad En todas sus retestaciones De servicios Grupo Crisma Tu preferencia Nuestra fortaleza Bueno Oiga Habla nacional chenidense Nacional chenidense 18-30 Bueno ¿Qué comiste? Estofado de tigre Que estás nervioso ¿Qué comiste? Estofado de tigre Que estás nervioso Probaste el pack 14 Etiqueta negra con pomelo El original Etiqueta pomelo Maridaje perfecto Tradicional para agua De sabor único La verdadera etiqueta negra Pomelo es de 14 ¿Cómo te va Nelson? Hola Arturo ¿Cómo te va? ¿Qué reclaman a Soldamérica? Y ojalá esté escuchando La gente de Soldamérica Nelson ¿Qué reclaman? Bueno Soy una Una portavoz De todos mis compañeros La verdadera de que estamos reclamando El pago De lo que sería La última cuota Del ascenso que tuvimos El año pasado Ah ¿Fueron pagando por cuotas? Sí Por partes Ah Y falta la última Falta la última Que ya pasaron Más de 5 meses De vuelta De la última Parte que se nos abonó En el mes de febrero Ojalá esté escuchando Raúl El presidente De Soldamérica Pueda cumplir ¿Qué tipo de reclamos Le hicieron Nelson Sanabria Contano? ¿De qué manera? No, de hecho Nosotros De un principio No Bueno De hecho El plantel Era muy sano Y de este caso Al menos Siempre Ellos Los que se pactaban Cumplían Y nosotros Ahora mismo Realmente Nos pusimos otra De vuelta en campaña Porque ya Ya pasaba mucho tiempo Y O sea Él es fría Al presidente Raúl Y Siempre te dice Que están gestionando Y todo eso Pero Al menos Lo demás Que ya salimos Del club Es lo que más resentimos Y en este caso Queríamos hacer un poco De ruido Y te agradezco De paso El minuto De tiempo Que tenemos Como para que Nos puedan escuchar Y puedan ver También la situación De nuestra Y como está Realmente el club Porque Ya pasó mucho tiempo De vuelta Y Creo que ya es tiempo De que se pueda También cumplir con nosotros Y si Yo creo que El reclamo El reclamo Reclamo No Directamente así Para llamar a prensa Es la primera vez Que hacemos realmente Porque Estamos esperando Ahora que ellos Se comuniquen con nosotros Pero no No hay nada Ojalá puedan responder Nelson Sanabria La última cuota Del ascenso Lo que vienen pagando Fraccionado Y la vuelta De Sol América Primera división Hoy está gente En Betarés Y ojalá puedan cumplir Ojalá puedan cumplir Nelson Lo que está diciendo No comprometerlo Al que siga en Sol Si no ustedes Que ya se fueron Tienen la libertad De hacerlo De esta manera Como lo está haciendo Bueno Que escuche Sol América La última cuota Cinco meses de atraso Y ojalá pueda cumplir Sol América Y es lo que más deseamos Porque Es una pequeña Situación Que nos está incomodando Realmente a los malos Que salimos Y esperemos Que puedan cumplir Muy bien Gracias Nelson Y ojalá pueda cumplir Sol América Gracias Nelson A vos A vos Gracias Nelson En cada vez Y para las últimas 10 De la promoción Más solicitada Crédito ordinario Con tasa del 9,9% Hasta 12 meses de plazo Y cuotas de 88 mil guaraníes Más información Al Whatsapp 021 248 O mil comes Y para tu mejor opción Atención Asunción Gran Asunción Y Ciudad del Este Ya llega la Feria Petersen Descuentos imperdibles 1, 2 y 3 de agosto En todas las sucursales Petersen Más info en Arroba Petersen PY Y Petersen Punto com Punto PY Vamos a ordenarnos Vamos a ordenarnos ¿Qué comiste? Estofado de tigre ¿Qué tan nervioso? Están hablando Vito Con el niño Y vos mismo Dijiste Gustavito ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué comiste? Estofado de tigre ¿Qué tan nervioso? Hoy viernes y todos los viernes Stock y el Banco Familiar Te ofrecen hasta 25% de cuenta Con tus tarjetas de crédito En todos los locales Y en todas las categorías Compra también en Stock.com.py Celebra con nosotros Nuestro 64 aniversario Porque nos elegiste Para asegurar tu primer auto Tu comercio Y lo más valioso Tu hogar y familia Aún no sos asegurado Ingresa a rumbos.com.py Búscanos en redes sociales Rumbos Y seas de seguro 64 años Protegiendo tu futuro Siempre ¿Qué comiste? Estofado de tigre ¿Qué tan nervioso? Papadito Cerámica Itagua Su caso para toda la vida Con los mejores materiales Desde el piso Hasta el texto Solo de Cerámica Itagua Ventas al 0982-104-216 Ingresa a CerámicaItagua.com.py Televisor HD Play De 43 pulgadas Smart Antes cuota 234.000 guaraníes Ahora a solo 16 cuotas De 185.000 guaraníes Con nuestros bancos Salió a 12 cuotas Sin intereses Ingresa a Electroban.com.py Y el Electroban Mejorando tu calidad de vida Ahora te entiendo muchacho A Víctor ¿Qué comiste? Estofado de tigre ¿Qué tan nervioso? ¿Qué es lo que te pasa? Tus electrodomésticos Deben ser Jam Jam La marca que quiere la gente Encontrarlos en las mejores casas De electrodomésticos del país Representa el tributo Y el Globo S.A. No es por nada No es por nada Los morirnos Se puede ser un papel A jugar a pander ¿Va ahí? ¿Va ahí? ¿A quién? ¿Quién quiere jugar a boler? No, ya no vamos Mejor no vamos No traducir ¿Y qué? Porque la semana No Bueno, listo Sí, en estos tiempos Ya muy Bueno, listo, listo Ten minuto Ten minuto Tranquilízate Gustavo Guarda ¿Qué partido tenemos? Claro que no Nacional Triniense 1830 Nacional Triniense Víctor Villabla Tenemos cortina Noves En forma monumental 1830 El noticiario No le quites muy bien Te voy a cañar De esa manera Hoy se enfrenta Nacional Triniense A las 1830 De esta manera Jugará el tricolor En forma hace minutos Pancho ¿Me recuerdas Noticiario? Cuando prendí la radio Ya por los ocho Una 24 No respeto Pero no No le quites Esta vez por lo menos No tenés mi bata conmigo Noticiario Es la palabra correcta Pero comúnmente Se dice noticiero ApraCur es la solución Más efectiva Para los cambios Repentinos del clima Porque la fórmula avanzada Para cura Alive de inmediato Los síntomas De la gripe El resfriado Sálvate con ApraCur Si él bajó Los precios De su combustible Se dice El 300 cuadranes Menos por litro Aprovechá Llenal Tanque Con chela Evolutiz Pero con el mejor descuento Por litro Sea el desarrollo mundial Para la eficiencia De tu motor No te dejan hablar En tu casa Todo el día Acá fuera de micrófono Habla Habla En tu casa No le dejan hablar Por elito Hoy viernes 19 de julio Ahorra con Farmacia Catedral Aprovechá un 50% De descuento directo En caca Con tus tarjetas De crédito De Banco Sudameris Es la oportunidad Perfecta Aprovechá Y visitarnos En cualquiera De nuestras sucursales Whatsapp 0982927610 No esperes más Y ahorra Hoy mismo En Farmacia Catedral Acá tampoco Me dejan hablar mucho La verdad Ya sé que Vean tus mareadas No solo eso Te voy a reventar Si el wifi En tu casa Es personal Y tienes una línea Prefaga Te duplicamos Los gigas Tupac Tupac Elegí la conexión Total al 0971100000 Personal Flow 60-40 Roque Cubilla Nacional Panche 60-40 Nacional Muy conocida Muy conocida Ruba ¿Escuchaste? Norman Carlos 50-50 Empate El único empate Veo Ahí vos Germán 50-50 Templesport Y pedidos al 098319720 Conoce más en Bistoni.com.p ¿Qué partido tenemos, niño? Tacuare Libertad Se juega en Villa Elisa Importante recordar eso Tacuare Libertad No en Villa Valle Sí en Villa Elisa Germán Cafa 40-60 Gané el Gumarelo Carlos Quise No cambió el reglamento, ¿verdad? 40-60 Pancho 40-60 Niño 40-60 Victor 40-60 Sumate a la Comunidad del Trabajo JMC Una comunidad guachabén Donde puedes encontrar Ofertas laborales Y también compartir tus servicios En las redes sociales JMC Paraguay Con respaldo de Chaco Comer Automotores Pechu contra ofrecen Sus prácticos y únicos Productos condimentados Congelados Salvóndigas Aceitos de muslo Y más Buscan en la sección De congelados De los supermercados Y puntos de ventas Del país Pechu, Gona Todos les gusta ¿Qué partido tenemos, niño? Olimpia Guaraní 18-30 En Ciudad de la Este Mañana Rodrigo Carrera Va a estar ahí, ¿verdad, niño? Sí, va a estar allí Va a estar allí Germán ¿Cuál es el problema? ¿Va a dirigir vos? ¡Gracias! Mucha presión de entrada 50-50 Empate Sí ¿Listo? 50-50 Sí Y Carlos lo mismo Sí 40-60 ¿Quién gana? Guaraní Guaraní le gana a Olimpia Chiqui ¿Entendés bien lo que te digo? Guaraní Guaraní Chiqui 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 Partido Guaraní Chiqui Partido especial Partido especial A la pucha A la pucha Fuera de mi podio Pero 60-40 Porque le di quinto Y no se va a entender mucho Pero creo que arranca ganando Después y más adelante va a tener Olimpia le gana Sí 60-40 Sira es el primer centro de rehabilitación neurológica del país con tecnología a nivel mundial Cuenta con programas de tratamiento para pacientes con ACV, lesiones de columna respiratoria y más Conocen más en arroba Sira Paraguayo al 021-288-7555 Con más de 30 años en el mercado Class Motors Te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea Avenida Subellera 4623 Búscanos en redes sociales como Class Motors General Luqueño General Luqueño en Mallorquina el domingo a las 4 de la tarde Pancho 40-60 Luqueño Carlos 70-40 Luqueño General Luqueño 50-50 Empativo Víctor 50-50 Empativo Germán 60-40 General Caballo Al Luqueño Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles joyos y perfumes Dos locales Casa Central Eusebriela Casi Rey Dos de mayo Asunción Y Lambaré Veneca Cacique Lambaré Casi Pancito López Whatsapp 018-1543-543 Wilmar SRL El domingo a las 18.30 Sol de América Dos de mayo Y ahí se cierra Así mismo El domingo El domingo Sol local Ante dos de mayo Niño 50-50 Emilia Luisa En Villa Luisa Sol local Carlos 60-40 ¿Quién gana? Sol Le gana a dos de mayo Y vos vas a decir que no Usted votó por mí Si ya sabe el voto mío Y decí Estás presionando No, decí 50-50 Empate Y vos Víctor 40-60 ¿Quién gana? Dos de mayo Y vos Pancho 40-60 Voy a decirte niño Dos de mayo Sí ¿Cuánto diste vos? 50-50 Y ahí termina todo Cuando juega con Emiliano El primero 1 agosto Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferro Pares es la solución, su cruzal es en Asunción Ardiejas y Sargento Martínez en San Bernardino, Avenida Guillermo Náhuatl y Acceso Sur, Acceso Sur, Caso y Primero de Mayo, pero parece a 42 años construyendo continuo. Tenemos los árbitros y tenemos primera, niño. Así mismo. Y intermedio también. Intermedio. Hoy arranca intermedio con dos partidos en segundos los detalles. Ahora puedes hacer que llueva dinero, apostala, te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación, ingresa, aposta, puntulea, apostala, ganar, lo cambia todo. Imperdible en Asunción con el Bambino Pons, contando anécdotas increíbles de la Premier League y del Fútbol Mundial, jueves 1 de agosto, 20 horas en Boticario Bar, Lilio Esquina, Bulnes y Maglutín, ventas de entradas en tuti.com.peyriga, costo 120.000 guaraníes, incluye Meat and Grit, es una producción RPM. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conocer la nueva colección y vestir la experiencia Antonio Invierno con Luomo, redes sociales arroba Luomo Peyriga. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes para los diferentes métodos, etapas de cultivo, solos y condiciones climáticas. Signos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060-FLEMING. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábado de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata en Peños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.peyriga. Tener la casa propia ya es una realidad. Con Bancov tenés la posibilidad de acceder al crédito AFD con tasas de interés del 7,9% cumpliendo así tu sueño de construir tu propio espacio como siempre quisiste. Bancov crece desde la raíz. Carlos Kic se sabe el mejor. O Caracota, ¿por qué? ¿Voy leíta Sol? Sí leí a Sol. Rubi Lock. ¿Sabe que yo sé? Rubi Lock te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo que van a ser astreos. Rubi Lock, Aralmas Este, ¿dónde estés? Hola tío Arturo, soy Mateo, el lunes ya vuelvo a las clases. Gracias por alegrar mis vacaciones. ¿Se entendió? Mateo, Mateo, suelo escuchar en urbana. Te alegro, te alegro que te agradezco por alegrar. Gracias Mateo. Julio, al llegó con todo este mes en Coala, podés renovar tu sombrero living en Cotas desde solo 99.000 guaraníes. Ingresa a coala.com.peyriga o llamanos al 021-588-8300. No esperes más y renova tu casa con Coala. Cuando compras Lactolanda te vas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller. La marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más los que preferimos y disfrutamos Lactolanda. 13-16. Aprovechan el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales, arroba el ahorrazo supermayorista y enterate los aliados. Como con el repaso de árbitros, hoy Carlos Polo Benítez estará en el Arsenio Rico para Nacional Tridiense. El juega a las 18.30. La caja mutual te ayuda a ahorrar y construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar con 50.000 guaraníes. Más información al 218-4.000. O en nuestras redes sociales de la caja mutual. ¿Quieres invertir en el sector inmobiliario? ¿O saber cuál es el mejor uso que le puedes dar a tu propiedad? ¿Quieres saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimizar riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercados. Los dolores menstruales son limitantes para las mujeres. Quitadolpen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada olor a un quitadol deben talibar en farmacias y se lasque a nuestra calidad, su seguridad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la Universidad Privada Mayor Inversión en Investigación. 45.000 Atenciones Médicas al Año. UNINORTE Número 1 en Calidad, Ciencia y Cultura. Mañana los siguientes juegos en Villa Elisa, Tacuare ante Libertad. A las 16 el juego, el árbitro Mario Díaz de Vivar. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calias principales enredadas. Contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. La Nasta Grid 95 Petrobras, cuida tu auto porque tienen aditivos especiales que limpian y protegen tu motor. Ahorra en mantenimiento, mayor vida útil, Grid 95 de Petrobras. En Ciudad del Este a las 18.30 igualmente mañana, Olimpia Guaraní, el árbitro Blas Romero. Decid bienestar y certeza exige impacto, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular cero kilómetro, viajes al Caribe, play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405, con las letras SH el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. Ya llegó la semana naranja a Tupi con descuentos increíbles en toda la línea de tecnología y llega con todo. Hasta el 21 de julio precios únicos y al contado, hasta en 15 cuotas en los productos más solicitados. Ingresa a tupi.com.pe y diga a la gente ZAPE. El domingo en Carendú de Mallorquín, general caballero anteluqueño a las 16.00 el juego, el árbitro David Ojeda. En la cancha Alpecín C se convierte en tu defensa, imbatible con Alpecín aumenta tu defensa, proteges a tu familia, repríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecín C cálida papaza. Con Tokio nos ponemos las 10 de julio a agosto comprando Smart Veto y llevas la camiseta oficial de la Albi Roja, directo y sin sorteos. Comprando otros productos podés llevarte extremos y auriculares de edición limitada. No esperes más y ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albi Roja. Juan Gabriel Benítez será el árbitro del Partido Sol de América 2 de mayo en Villa Elisa 18.30 el domingo. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta a un golazo. En Panal Seguro te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para yoarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguro si sentí la verdadera confianza. Vení divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro Casino Online más de 1000 Slot. Mesas en vivo donde cobras tu ganancia más rápido. Jugá ganay y cobrá en Casino Slot del Sol. La felicidad está en los pequeños detalles esos que iluminan nuestros días sin que nos demos cuenta. BSP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida. Con respaldo garantía el grupo Luminotecna. Es momento de repasar la categoría intermedia. Hoy dos compromisos. Todo arranca en el este del país con el juego 3 de febrero. Encarnación a las 14 horas. Inicio de la fecha 17 de la intermedia. Aprovechamos los mingas de cuentos de Punto Farma. Viernes 19 y mañana sábado 20 de julio tenés hasta 60% de cuentos en productos seleccionados pagando con tu tarjeta de crédito y 26 cotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Con Quenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de revente. Escríbete al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Quenton Chaco. San Lorenzo Guaireña. Juegan hoy a las 19.30 el partido en cancha de San Lorenzo. Crystal House. Espartos en la colocación de vidrios templados de BH laminados y más. Llamanos al 4503 10. Crystal House. Más de 49 años cristalizando sueños. Indalco. Seguridad industrial. Zapatones. Fracol. 100% cuero. Cajos. Caretas. Protetores. Objetivos y más. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Estudian en el Instituto de Formación Profesional Golping. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunícate al WhatsApp 0981 4347 32. Resistencia 12 de junio. Se juega mañana 10 de la mañana intermedia. Contento se pone mi hijo cuando le escucha al comandante. Ojalá no se le pegue su caractercito. Ja ja ja. Mateo, amigo. Mateo. Abrazo, Mateo. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también. Mi camino, mis reglas. Agenda Tutestrides representa Automotor. Ya mismo a Clarazo y pasa por los salones de ventas de la cooperativa Chorty. Serino, Telviste, el auténtico Choriquezo Chorty. Para acompañar los mejores momentos. Subita una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Sentir verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britannese. 13.21. Copetrol te ofrece los mejores precios en combustible. Supra aditivado a 6.640 guaraníes. Diesel Govo aditivado a 7.740 guaraníes. Llena tu tanque y la calidad que ya conoces. Copetrol. ¡Vamos! Más de las intermedias colegiales Martín Ledesma. Igualmente mañana 10 de la mañana. BMA y Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. BMA y Flores General día 640. Teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. BMA y Flores. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos estrías que te dan bien y sensaciones sin límites. Control Love You Are. Santaní recoleta el domingo a las 10 de la mañana. Va hasta Santaní el líder de la intermedia. Cubiertas Yokohama. Mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunicata al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo garantía del grupo Toyotoshi. Venía Bristol y aprovechaba la gran liquidación por aniversario. Comprando está participando en la promo 3.000 millones y el miércoles 31 de julio Sorteamos un espectacular Wolfpack en Polo Track 0 kilómetro 2024. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del país. ¿Qué dice 22? Tu vehículo es genial y es tu compañero de jornada. Te acompaña donde vas a traerlo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. De las marcas Kekos, Antepo, Citron y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fernando de la Mora, Carapehuá, juegan el domingo 10 de la mañana, esto en el barrio Palomar. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como arroba 12 Barber Oficial. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Ambareca, Patey Tahuá, Coronel Ovío, Villareca, Caguasú, Ciudad del Este, Carapehuá y Pilar. Se centra en España 330 San Lorenzo, Unizal. El lunes, Rubio Ñu, Tempetare, será a las 17 horas en Gancha de Rubio Ñu. En Cantabria se ha promocionado en adhesivos descuentos del 30% de costes, baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Pasate ya, Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuentos en las gotas. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. El lunes, igualmente independiente, en Campo Grande, Antepastoreo, el juego a las 19.30. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Polios frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Polios amanecer de Granjeros Campo 9. Abrimos, Darío, nuestro WhatsApp ha dicho que el número es Vitor. 0-9-7-1-10-80-10. 10-80-10. Pero que no he debido respeto normal, chico. A los muchachos. Y para WhatsApp y no para llamada, porque hay gente que llama. En CAC. Para enviar audios. Para enviar audios. En CAC camino hay un supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también en Lambaredes. Esperamos en Cacique, Lambaredesquina, Testanova. En CAC camino hay un automóvil supli. Yo veo a Germán CAC fue atajando un penal como el de 10. Sale corriendo hasta la media cancha. Mira la tribuna y festeca que estaban... Ya atajé uno, sí. Pregúntele a Garnero cuando era su barquero. ¿En dónde? Pregúntele a Garnero. Llámele, pregúntele. ¿En dónde? Él le dice que gané un partido. ¿En dónde? Llámele. En Banfield. En Banfield. ¿Quiere el teléfono de Garnero? Se lo paso. Lo llame. ¿Garnero dirigió a Banfield? Claro, él fue y me llevó. Él me llevó a Banfield. ¿2013? Sí, sí, sí. En San Justo de Rost tenemos lo que necesitas para tu construcción es metálica, perfiles, ángulos, plancho, las chapas, distribuidor, otroizón, cemento, alleme, acceso a sur, casi propieto, socorro, ni en... Milie, empeños, venta, reloj, joya, seguro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi, profesor, cabral, concepción. Milie, empeños. ¿Qué le ha dicho, Lidia? Sí, sí. Otro mensaje para los oyentes que sean breves porque algunos envían un podcast por... Más o menos en el... En el audio de WhatsApp. Sí, 20 segundos. Sí, hasta 20 segundos. Máximo. Volvé a fijarte, no sé quién, buenas tardes, se puede volver a fijar, como Churín ya estaba, se notaba que tipo su chupa, miren un poco antes de chutar, penar su cara y un gesto que hacen, yo no sé para qué agarró la pelota. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, más info al 413-7000, la paraguaya inmobiliaria se asegura su inversión. Pensé seguir una carrera universitaria, entonces venía a formar parte de la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el mega, habilitadas por el Conex y acreditadas por la ANEAES. La Serrana te invita a pensar, pensa en La Serrana. En Concaza empecé tu historia con base fuerte y curadera, con la confianza de que cada ladrillo te quebramos de cemento es de la mejor calidad, Concaza construyendo historias. Este domingo 3.250 millones en premio, 2.000 millones en el poderoso, duplicamos el grande y salen dos guías absolutos. Se en este el poder de cambiar, se ponemos. Dice el oyente que yo pido respeto a la audiencia y yo a ustedes no les respeto, eso es lo que digo. Y lo único que falta que ustedes digan tiene razón. Desde los finidos de Alamos en Mendoza, que acopase un brindis por la amistad. En este Tierra Paraguaya celebremos con Alamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Los calzados misilines están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país, distribuye la costa SRL. Yogur con cereales, la pradera, perfecto para el desayuno, postro y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país, la pradera, lo mejor en Lácteos. Buenas tardes a todos ahí. Una consulta nomás. ¿Qué pasó de Mateo Gamarra? ¿Sigue jugando en Paranaense? Eso nomás pregunto. Gracias. Sí, ayer estuvo en la banca, pero no es titular, no viene siendo titular. Esta es la dupla que utilizó. Arrancó siendo titular en el Brasil y el grado, después perdió... Incluso con Cuca jugaba en línea de tres. Y después, cuando empezó a ser línea de cuatro, empezó a suplentear Mateo Gamarra. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita a tu policía seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.pey y que protege lo que más te importa. Si no puedes acercarte a La Ferrer, La Ferrer se acerca a Bosca Peno a sucursal en Asunción, sobre Artigas 1880, Casiramón, Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferrer. Arturo, ¿cuántos años tienes tu peine? No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa en Indemason. Segura si tienen el peso exacto. Pay to delivery al WhatsApp 0184443332. Energy Gas. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648293. Comandante, excelente programa. Comandante Germán Caffa, ayer un esportivísimo. Hoy cuapá, la tipo será hoy cuapá. Y vos no le diste permiso, comandante. Y su seguro, seguro, seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguro, seguro, seguro Chaco. Centro de materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Colón en el Franco, Rópez Primavera, Concepción. Acá, mi señora, te quiero decir algo. No vaya más, será que el noraturo. No vaya a ser argentino. Pone por otra vez, la señora, ponele el repetitito. Acá, mi señora, te quiero decir algo. No vaya más, será que el noraturo. No vaya a ser argentino. Qué niño, saludos, señora, a toda la familia. Busqué imágenes de la victoria de Banfield. Y después, cuando Germán Caffa al penal en Copa Argentina. Esto fue en Catamarca. En Catamarca, exactamente. Ante Central Coro. ¿Es igualito al de la derecha? Sí, a la derecha y se lanza ahí. Por eso me, Arturo me tocó un poquito ahí. Recordó. ¿Te quiero? De nada, tajado. Se acerca el tan esperado fin de que mejor que celebrar con los compañeros amigos de la familia. Con Rico Choripán, ¿sabes cuál chorizo es, parejero? Pisa, o pisa, probaste. ¿Te gusta? Fala, comandante. ¿Qué que usted acha, o Cerro Porteño, lá no Brasil? ¿Va a pasar, o Atlético Paranaense? Fala en portugués, Arturo. ¿Para qué comprarse y voy a alquilar en Tamán una herramienta más en su obra? Siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Estamos en Luque Ciudad del Este, Fernando Lamora, teléfono 021-634-544. Yo veo mucho difícil. Si choga como segundo tiempo acá, no primero, ¿se comprensí? Es verdad. Para la puta, putarito carajo. Es verdad. Qué gran programa, carajo. Ese dio cuando será mi retiro. Aunque muchos ya quieren que me retire, ¿verdad? Grupo Crisma, más de 25 años juntados, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones y servicios. Grupo Crisma, tu preferencia en nuestra fortaleza. ¿Qué es lo Ibalba? Arturo, Ricardo, F.P. no va a sumarse a la mesa. Claro que no. Tranquiliza un poquitito y no se pelea toda la hora con Pancho, con mal abrazo. Lo tenemos todavía en rubro. El Pai Fortín, etiqueta negra, es de un litro. Viene con un jugo de pomelo, frutica, agrega, silo, mezclas y listo. Pomelo, etiqueta negra, Fortín, la auténtica tradición. Arturo, yo voy a demostrarme a estar buscando de cuñada. Convocatoria abierta para el concurso de cuentos fregues de cómez y par personas interesadas desde los siete años de edad, bases y condiciones en cómez y par.co.p. Comandante, parece que allí en los jugadores de cerro no estaba con mucha motivación, ¿verdad? Tigasoles, la única falta que me hagan bullying. Boceta con motivación, sound, 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 sound. San, sound, sound, bernardino. Atención a Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este llega a la Feria Peterson. Descuentos imperdibles 1, 2 y 3 de agosto en todas las sucursales Peterson. Más info en arroba petersenpy y petersen.com.py. Hoy viernes y todos los viernes en Stock y el Banco Familiar te ofrecen hasta 25% descuento con tus tarjetas de crédito. En todos los locales y en todas las categorías. Comprá también en Stock.com.py. Arturo, a Ricardo, debes ponerle en programa tipo Laura en América de discusión. Exacto, la tipo. Celebra con nosotros nuestros 64 aniversarios porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. ¡Que pase el desgraciado! ¿Eh? ¡Que pase el desgraciado! ¿Ese quién es? Laura. Laura. ¡Que pase el desgraciado! Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287, ingresa a ceramicaitagua.com.py. ¡Que Francisco López, que el estudio está ahí ahora, se mudó a estudio. Hazte pista ahí donde está que largo, dice Sebastián y Gustavito. ¿Cambió el estudio? Otro audio. Comandante, tanta humildad de Germán, quiero ver si jugaba, no sé, en el Masterman. Este mes queremos celebrar la amistad contigo de la mejor manera, con ofertas increíbles, dos cepillos de aire, modelador y secador 5 en 1, BD, bellísima, en cuotas de tan solo 170.000 guaraníes. Llámanos al 519-3000, Electro, va mejorando tu calidad de vida. ¡Tú! 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 Vamos, Regis. ¿Qué pasa con Fernández en Luqueño? ¿Lo sacaron? Estamos negociando su renovación y creo que por eso le apartan, ¿no? Dice Diego Fernández, no sé si leíste, Regis, no está renovando con el deportivo luqueño oficial y un jugador que en esta situación no está tranquilo, si no se encuentra al 100% a los empresarios, no le importa el club, solo sus jugadores. Julio César Cacerqueto, ¿eh? Yo no sé, este cuando sale a declarar es un peligro, ¿no? No sé, yo creo que él tiene que ser más frontal como nunca fue en su vida, ¿no? Yo creo que si el jugador no renueva y falta seis meses, aparta un jugador para presionar que renueve, punto. Y eso se hace en Tacuari, en São Paulo, en Corinthians, donde sea. Ahora acá él no tiene por qué estar preocupado, no es él que maneja la negociación, ¿no? Quien tendría que salir a hablar eso es el presidente, no sé por qué está tan preocupado. Estas son declaraciones de Julio César Cáceres para tener una excusa para apartar a él. No conseguió ser muy frontal y decir que tiene que apartar porque no está renovando el contrato. Él inventó mil cosas para... y estúpidas, ¿no? Incluso nombrando a mí, ¿no? Empresario, dice. Pero yo tengo una buena relación con el presidente de luque. Siempre hablamos y no es por esta presión que el jugador va a renovar o no. Seguro si fuera jugador de su empresario ya tenía renovado. Muy fuerte, Regi. Pero es así, el fútbol, Arturo. Tenemos que ser frontal, vos. Si el tipo no es frontal, que se joda. Cuando diez jugadores salieron de faja, él se apunió a Paipa. Se toma con los chicos, él no se toma con los referentes. No es hombre de se tomar con los referentes, ¿me entienden? Nunca fue con Diego Fernández, es con Paipa, es con los chicos que él se toma. Y no va a nombrar a mí porque él no sabe ni cómo está haciendo esta negociación, ¿me entienden? Regi Márquez, señor Julio César Cáceres. Seguro que si era de su empresario, eso no haría eso. La próxima que me nombre vamos a hablar en todas las contrataciones que hiciste con el mismo empresario en Olimpia. Y todos los jugadores que asaste a primera de su empresario, dijiste, Regi, a Julio. Arturo, vos como... No, no, tomame de inocente si querés, no hay problema. Seré viejo lo que vos quieras, pero estas cosas no son comunes. Vos sos mejor ahí, uno de los mejores, o el mejor quizás. Sí. Y sabés todo lo que pasa en fútbol, o sea... No, no, por eso te digo, hay cosas, Regi, te lo digo con mucho respeto, que cuando vos decís tu empresario, el empresario, ¿Esto denota, te echan cara, decirle a tu empresario, como que ya hay algo en Reboi que hace, que lleva su tiempo? No, aquí, él empezó con eso, Arturo. Mirá quien declaró ahí con el empresario de Diego Fernández. Él empieza con eso. Yo nunca nombré a nadie, ¿me entiendes? La única vez que pasó algo parecido fue cuando él apartó a Paiva, y yo le comenté que él apartó a Paiva, pero no tuvo coraje de apartar a los otros siete, ocho jugadores que estaban en la fiesta, porque eran referentes, y él se tomó por el chico nomás. ¿De su empresario, dijiste? ¿De su empresario? Y mirá las contrataciones... No, pero no dijiste, pues, de empresarios, de su... O sea, puede tener un error ahí de español, de puertuñol, pero así mismo, como entendiste. ¿Y qué va a pasar con Fernández? ¿Cómo va a manejar el... ¿Querés darle algo más relacionado a Cáceres, que no pregunté con gusto? Cada uno tiene su libertad de decir lo que piensa y lo que dice. No, 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 solamente que no me nombre, porque si vamos a empezar a tirotear, creo que él tiene más a perder. ¿Él? Sí. O sea, yo nunca le busqué, ¿sabes? No tengo nada contra, pero siempre una declaración estúpida así, tirando a mí contra... No sé, vamos... ¿Me entiendes? Y si va a hablar, yo también voy a hablar, él sabe como yo soy. ¿Y qué va a pasar con Fernández cuando dice a su empresario y demás? Nada, voy a apartar para presionar, para renovar, ¿me entiendes, Arturo? Eso es normal. Yo haría eso también en Tacuari, ¿me entiendes? O que no es normal el director técnico salir hablando de una negociación. ¿Qué tiene que ver con negociación? ¿Me entiendes? ¿Qué le sabe de la negociación? ¿Qué le sabe si el pibe está con la cabeza o no para entrenar? ¿Me entiendes? O sea, yo creo que siempre busca excusas baratas para... Porque no es frontal, nunca fue frontal. Cuando sacó Camacho, cuando sacó Polio de Olimpia, ¿me entiendes? Que fue él que sacó. Él llamaba a los jugadores y diciendo que era la dirigencia, que él no tenía nada que ver y era el director técnico. O sea, nunca fue frontal. Y solamente pido que sea frontal. Mire, vamos a apartar a Diego Fernández, ¿por qué no renueva su contrato? Su contrato. Y me parece muy bien, es algo que todos los clubes hacen. ¿Me entiendes? Y listo, y vida que sigue. No está tranquilo, ni se concentra por el jugador. Y a los empresarios no les importa el club, solo los jugadores. ¿Puedes llegar a hablar con Diego ahora? Además, aclararle a Julio César Cáceres que los empresarios trabajan para los jugadores y no para los clubes, si no lo saben. Yo como gerenciador puedo trabajar como... para el club. Pero como empresario yo trabajo para los jugadores. Obvio que me va a importar a los jugadores. Explicarle a él cómo funciona. No, no, vos lo que le... yo no tengo por qué explicarle nada. El vos lo que ya está diciendo, escuchará a él. Entonces está. Señor Julio César Cáceres, representante de jugadores, trabaja para jugadores, no para el club. Bueno, a él le está diciendo, yo no soy intermediario. Yo con 40 años de fútbol, ¿no? Y ya tendría que saber eso. Me llevo súper bien con el presidente Luque. Estamos hablando con el presidente Luque. Mientras creo que el jugador merece una valorización mejor. Y el jugador yo no veo que está desconcentrado, ¿no? Para nada. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Esto decía... Reyes Marquez. Sobre Julio César Cáceres. Pero es que lo de Cáceres es muy fuerte. Sí. Preguntarle a él... Pero se nota que ya tenía antes... Pero no se acordó del caso Paiva, Pollo Recalde, Camacho... Acá tenemos eso justamente, niño. Chiqui, Arcega, Par... Servio tiene que ver no con Cáceres, sino con lo de Guaranilla, que va a apretar a la Olimpia. Llamó a título. En un momento Chiqui dijo, se tiene que apoyar más en la capacitación a los entrenadores, antes que tener esta arregla del sub-19, y arreglar las canchas. Pero es la primera vez que dice. Que esté en un departamento, que estén mejor las canchas, los campos deportivos apuntó a eso en un momento de la conferencia. Arcega, Par... Fútbol a lo grande. Realmente es muy bueno. Esas palabras, me acuerdo muy bien, el primer día las usó nuestro preparador físico. Vamos a prepararnos para competir. Marcos, muy feliz aquel día de la reapresentación, cuando habló con ellos un rato, y después cerramos nosotros. Estamos con la misma base, tuvimos mucho tiempo de trabajo, eso es muy bueno. Jugamos un poco amistosos justamente para poder trabajar lo que nos hacía falta, probar todas las alternativas. Ya nos hemos decidido, obviamente, por una formación y justamente lo que necesitábamos, en el caso de Bruno, alguien con experiencia, con ascendencia, con calidad y todavía con mucha vigencia. Y lo único en esa función de conectar, de juntarse, de generar espacio y tener esa capacidad de jugar prácticamente como un armador, que tenemos pocos en el plantel. Los dos van a iniciar el partido, sí. Buenos días, profesor. Matías Ayala para el Kiosco del Indio. Profe, hace ocho años fue la última vez que Guaranín salió campeón de la Copa de Primera. Justamente a usted le tocó también trabajar en esa base que sale campeón. ¿Qué similitudes usted encuentra en este equipo que hoy tiene a lo que fue del 2016? Sí. Sí. Aquel equipo tenía una base de jugadores de mucha experiencia en todos los sectores. En el medio, atrás, arriba, todavía, en el arco lo teníamos a Aguilar, que estaba en un gran momento. Todavía atrás seguía jugando Julio, me acuerdo bien, Luis, Cabral, Patiño. En el medio estaban todos, Aguilar, Palau, Mendoza, arriba, Rodrigo, Néstor, que comenzó a jugar de delantero, Camacho. Darío Campos, que era mi chiche, digamos, en el sentido del juego, y con nosotros jugaba a un gran nivel. Hay una diferencia. Hoy este equipo intenta jugar o está prácticamente jugando de la misma forma, del mismo estilo. Es un equipo más directo, más punzante, más rápido del medio para adelante, justamente por la característica de los jugadores que tenemos del medio para adelante. Y tenemos menos experiencia, digámoslo, ¿no? Hoy nuestra columna vertebral, sí, Gaspar, los arqueros, tienen recorrido de experiencia. Atrás tenemos chicos jóvenes, a pesar de que Paul ya hace rato está jugando, después son chicos jóvenes. Mario también tiene cierta experiencia. Y necesitábamos, como dije al principio, en el medio, a alguien como Bruno, y nos ponemos muy contentos por tenerlo, porque va a ser alguien más dentro de la cancha que va a poder ordenar, transmitir, hablar, dirigir. Y arriba tenemos a los chicos, así como te digo, que cambiamos vitalidad, rapidez, velocidad, por esa experiencia que tenían esos jugadores de aquella época que te cité. En cuanto a la formación, el equipo ya tiene todo definido, podemos escuchar un poco tu propia voz. Y lo otro, en cuanto al SU-19, ¿hay una posibilidad para arrancar ya con este partido contra Olimpia, o lo va a dejar para el próximo? Sí, yo tenía la idea fija, trabajamos mucho pre-temporada, hoy tenemos cinco o cuatro que están activos, porque mi niño está lesionado, está en el departamento médico, y trabajamos alguna vez, en algún momento, un poco menos con Bruno, que ya estuvo a punto de debutar el partido en el campeonato anterior, Bruno Díaz, Pedrito, lateral izquierdo, entrenó, jugó mucho bien, lo trajimos a Mirciades, Adorno, que tiene más partidos de primera, está más fuerte encorpado, y lo tenemos a Anders Sombra. Tres de ellos están en la lista, pero me convencieron al final los muchachos ahí del cuerpo técnico de esperar un poco, de arrancar sin SU-19. Entonces, a par, Dani, Gustavo, que volvió, volvió muy bien, Pauli, Wilson, atrás, Bruno, Agustín, Roberto, Matías, Nico, Richard y Adrián. Profe, habló de Ramón Darío Campos, lo decía un chiche, le conocemos un poco a Nico Barrientos, puede ser él el que juegue como Ramón, y otro, atendiendo la regla nueva, ¿va a mantener a Gaspar como capitán o va a optar por un hombre de campo? No, va a seguir Gaspar. Igualmente, nosotros, hubo un partido, no me acuerdo si fue aquí, creo que fue aquí que salió a reclamar mucho, y creo que fue aquí un partido aquí, sí, creo que contra Mallorquín, después de eso medio que conversamos diciéndole justamente eso, o sea, cuida, cuídate, porque tiene que salir de lejos, a veces ya es más pomposo, más aparatoso cuando el arquero sale a reclamar. Igualmente tenemos dos, tres capitanes hables, no es inconveniente eso, Nico un poco diferente que a Darío, o sea, casi ya no hay más gente con la calidad técnica que tenía Darío hoy en día. Ojalá tuviéramos así, tenemos chicos jóvenes que tienen esas características y ojalá puedan aprovechar oportunidades cuando se les dé. Nico es más de juego, así como dije, más creativo, más de jugar por el medio, más armador, menos dribbling, más pase, pero por lo que mostró en los entrenamientos no puede ser muy útil, ojalá que sea así ya desde este primer partido. Profesor, le quiero sacar un poquito, si me permite, de lo que va a ser el debut de este segundo semestre del torneo, del año. Recurriendo a esa analítica que usted suele tener, crítico, a veces agudo, pero valiosísimo, la imposición del SU-19 perjudica, ¿no?, al fútbol paraguayo, ayuda en algo y el nivel de nuestro torneo, que el torneo pasado no fue para mí de lo más bueno. ¿Cómo avisó la para este segundo torneo del año? Desde su implantación, si recurrí así a tus propios medios, seguramente que nadie es capaz al archivo, como se dice, yo siempre fui contra, sigo sosteniendo eso. Igualmente comentábamos en tiempo que estábamos en el poder, digamos, los encargos de entrenador de selección, de sugiriendo que se quitara, y dando nuestro porqué de solicitar eso. Obviamente los directivos te rebotan siempre por el otro lado, porque hay gente que le gusta, hay gente que trabaja alrededor de ellos, para ellos que presentan estadísticas, proyectos, situaciones, pero yo no le veo nada muy productivo. Yo creo que ahí, como siempre, y voy a repetir eso, hay muchas otras cosas que se pueden hacer para mejorar y elevar el nivel, y no obligarnos a nosotros los entrenadores a poner un chico, hay clubes que ni tienen, entonces al final ellos votan a favor, no tienen y tienen que pedirle a los clubes grandes para hacer sus 19, la misma cosa pasa con la intermedia. ¿En contrasentido, por ejemplo? Sí, porque 5 o 6 entrenadores, colegas, amigos, nos han llamado a nosotros, por ejemplo, pidiendo a ver si teníamos alguien para poder poner, ahora que ellos tienen ventana para habilitar, entonces ahí algo ya anda mal. Es mejor gastar, invertir en capacitar a los profesionales, a los entrenadores, hacer cursos, han mejorado mucho en ese sentido, conmigo, la PGF misma, hemos participado de algunas situaciones de esas, y después está el llor de siempre, de mejorar las instalaciones, a veces se confunde en mejorar las instalaciones en estructura edelicia y no de campo. Aunque lo que importa es la cancha, lo primero es la cancha, y las canchas siguen siendo habilitadas, así sin tener condiciones. Necesitamos que eso también habíamos, hago memoria y sugerido, que se creara un departamento, justo ahora estaba hablando con la persona encargada de nuestra cancha, que se creara un departamento de la PGF, como ellos siempre le cuentan a los clubes, en todo concepto, que se creara un grupo de trabajo único, desde la PGF, para que nadie ponga excusas, que se compre la maquinaria, y que se unifique el tipo de pasto, el corte, entonces jugamos a la misma velocidad que se jugó la Copa América, jugamos a la misma velocidad que cuando vamos a jugar libertadores con los brasileros, con los argentinos, porque si no se necesita un tiempo más para control, para poder direccionar y pasar, a veces no es, siempre es solo culpa del jugador, o de los entrenadores, pero la cabeza, los que cambian realmente en los conceptos y en las cosas que tienen que definir para hacer son los dirigentes, y en eso necesitamos creo que cuestiones más, soluciones más prácticas, más directas. A veces bien, a veces poco, sí, estoy de acuerdo que en la última temporada no ha tenido mucha brillanteza, han habido campeonatos, y momentos en donde se han jugado partidos muy buenos, a intensidad muy alta. Esa es nuestra pelea constante, no el ritmo, el vertigo, la intensidad, insisto, de vuelta a la Copa América, creo que, si me preguntan a mí, en mi lugar, qué fue lo más rescatable, la velocidad con la que jugaron, y esa velocidad, nosotros no la vamos a poder contrarrestar, si queremos igualar nivel de clubes o selecciones, entonces hay que ir a broquelar, defender y contraatacar, porque, pues, te digo eso, así, eso fue lo que yo vi. Con respecto a la incorporación, ¿hay posibilidad de contratar más jugadores, o de repente con esto ya? No, yo creo que, por el presupuesto mismo, por el tiempo, nosotros, insistimos mucho en que todos, pudieran llegar todavía al inicio de la pretemporada, con Bruno pasó prácticamente eso, creo que yo, el segundo día, o el tercer día que iniciamos, Nico ya fue más tarde, pero llegaron bien físicamente, por eso, así, como dije, van a arrancar jugando, pero ya, vamos a ir todo el torneo, con, con este elenco que, que vamos a iniciar. Profe, por último, decía que tus compañeros te convencieron para esperar más el Su-19, Federico González trabajó muy bien, o te convenció Nico Barriento, por eso no lo incluiste. No, ahí podríamos jugar, o sea, vos ves que nosotros tenemos, una ponchada de extranjero ahora, hasta que Gaspar se decida hacer paraguayo, va a seguir ocupando el lugar, por ejemplo, que es el que puede ser paraguayo, y, ahí podemos, podríamos haber hecho otra cosa, dependía del funcionamiento, realmente, funcionó mejor, hay algunos chicos con los que, a los que los queríamos ya incluir, quienes sigue faltando, y no los podemos así arriesgar, hay que mirar esa parte también, ¿no?, de, de saber elegir en qué momento, sí reconozco, que la idea era, en el sentido era mía, del Japón, el inicio, porque sufrimos mucho en el torneo anterior, llegamos a la última fecha, a tener que utilizar 70, 75 minutos, y no, 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 no pega eso, no es correcto, incito, por eso también, pensando en, en tener a alguien más hecho, lo trajimos a vuelta a Miliciares, y, y César, que ya tiene experiencia, hay mucho partido en primera, Anderson, que le dimos muchas chances en el torneo anterior, Pedrito, que se incorporó, y Bruno, que, las veces, pues ya dije acá, lo íbamos a hacer debutar, jugábamos en, en canchas pequeñas, feas, mucha fricción, ni él tiene que, bailar en la cancha, porque tiene mucha categoría, Bruno, no, día, entonces, necesitamos en algún momento ponerlo, cuando sea, pueda ser beneficioso para él, y no lo contrario. La verdad que, que sí, nos hemos entrenado, hemos trabajado, la IJ se ha hecho su esfuerzo, para traer los, los refuerzos, que, que se pidieron, la verdad que hicimos una temporada muy buena, y, bueno, dependerá de lo que hagamos dentro de la cancha, y si somos capaces de llevar lo que, Chiqui nos pide dentro de la cancha, y poder lograr los resultados. Buen día, Gaspar, se arranca este torneo, con un, enfrentamiento de alto voltaje, si podemos llamarlo así, porque se trata de, enfrentar, a Olimpia, y bueno, es una motivación siempre, enfrentar a este tipo de rivales, indudablemente, y como fue esa etapa, de preparación, de adaptación, por sobre todo de los chicos, y de los nuevos, en este plantel Gaspar. Bueno, con respecto a la primera pregunta, siempre es bueno, de entrada, jugar contra un rival directo, creo yo, te medís, sabés para lo que estás, podés corregir, luego de ahí cosas, y bueno, y con respecto a lo de la etapa, la verdad que hicimos una temporada muy buena, nos preparamos para, para lo que queríamos, obviamente que, cuando Chiqui agarró el plantel, en su forma, la agarramos rápido, pero, obviamente, faltaban muchas cosas, que, que las hemos entrenado en la temporada, para, para agarrar más que nada, la idea correcta que él quiere, y bueno, como te dije, veremos si somos capaces, de poder llevarlo dentro de la cancha, y, poder lograr los objetivos que tenemos. ¿Los chicos que se incorporaron? Muy bien, la verdad que, quedó un chico que, bueno, era más que nada lo que estaba buscando el club, lo que, lo que necesitábamos, eh, mucha experiencia, de parte, de, de Bruno, y, y bueno, con respecto a Nico, es un enganche muy, muy clásico, muy de los de antes, la verdad que, que nos va a servir, porque, eh, por momentos del torneo pasado, cuando necesitábamos, eh, calmar un poco la ansiedad, y, y todo lo que, que queríamos llevar por delante, creo que él nos va, nos va a dar ese tiempo. ¿Qué tal, Gaspar? Saludos a Matías, aquí a la parte del Kiosco del Indio. Bueno, pedirte más que nada algunas palabras para el hincha, vos más que nadie sabés que, que el hincha, siempre está detrás de, de ustedes, de lo que es el club, como, como la historia indica también, y, como siempre dijiste, eh, quisiste volver, para verle al hincha en la alegría que se merece, ¿qué mensaje le estás al hincha, en este nuevo inicio de campeonato? Bueno, el hincha, la verdad que se, el que más lo sufre, eh, la verdad que, que últimamente se le está haciendo esquivo el sueño que tiene, el sueño que tenemos todos, de que Guaraní sea campeón, de mi parte, de poder quedar en la historia del club, que, que sería lo más lindo para mí, para poder el día de mañana, poder venir a la cancha y saber que, que es un lindo recuerdo, eh, se renuevan las expectativas, eh, el sueño no deja de ser el mismo, y el objetivo, que es salir campeón, y bueno, ojalá que, que nos sigan apoyando como siempre, eh, es fundamental el apoyo día a día de ellos, y bueno, más que nada los partidos, porque, creo que Guaraní últimamente se está haciendo muy fuerte de local, la mayoría de los puntos lo hemos conseguido acá, y bueno, ojalá que todo pueda seguir de la misma manera, que nosotros nos hagamos fuerte acá, y el visitante poder regalarle los resultados que están esperando. Buen día Gaspar, Agustín Benítez, de Radio 1, inicia una nueva etapa de este torneo de clausura, eh, ¿cómo están preparados el grupo principalmente, y cuál es el objetivo principal para este torneo de clausura? Y el objetivo es claro, eh, es un equipo grande, necesita conseguir, eh, campeonatos, necesita volver a ganar obviamente, eh, como te dije recién, se está haciendo esquivo, el objetivo, el sueño que tenemos todos, y, y vamos a ir tras eso. Y después, como te dije, el equipo la verdad que se preparó de gran manera, sabe muy bien lo que quiere, sabe que tiene que ser protagonista, este es el año, a Guaraní tiene que volver a jugar la Copa Libertadores, tiene que volver a pelear campeonatos, ahí arriba, bueno, eh, creo que se armó un buen grupo, la verdad que se armó un buen grupo, pero bueno, para demostrar y, y para, para demostrar, esas cosas, esas palabras que te digo, se necesita conseguir resultados, y eso se va a ver dentro de la cancha. Bueno, hacía referencia a Arce, acerca de tu nacionalidad, ¿metió presión, o es un comentario que hizo, o hay posibilidad de que empiece el trámite de la naturalización, para, nacionalización, para que, no puedas ocupar plazas extranjeras, y por qué no, más adelante, también ser considerado por la selección? Bueno, en cuanto a eso, eh, ya los años me dan, eh, ya para ser paraguayo, obviamente, hemos iniciado todos los trámites, al club le va a servir muchísimo, a mí me va a servir, porque el día de mañana quiero vivir en el país, yo tengo a mi hijo que es paraguayo, eh, y bueno, eh, ojalá que, que pueda salir, y que, a Guaraní le siga en el sentido, de que no pueda usar cupos, en cuanto a lo demás, obviamente que, eh, ya no tengo palabras. Fútbol a lo grande. Llegamos a todo el país, con la primicia en la información, el análisis más preciso, y las transmisiones más vibrantes, del fútbol paraguayo, fútbol a lo grande, y la red satelital monumental, Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuverá de Capitán Bado, Llegamos a todo el país, con la red satelital monumental. Somos noticia, somos actualidad, somos monumental. Mil ochenta AM, donde se genera la información. Última hora, cincuenta años de verdad, y Petrobras, presentan, solo noticias, dos minutos.